No sepas es uno de esos pokémon que siento que o te encanta o nunca te acuerdas de su existencia. Nosotros ya vimos el poder de no sepas durante el reto de Petra, pero no me cabe duda de que, aparte de ser una tortura, no era indicativo de su poder real, digamos. Por lo que hoy, sí vamos a ver de qué es capaz este narizón enano. Pero antes de eso, vamos a estudiar un poco su biología. No sepas viene de nose, nariz, y pas, que viene de compás, brújula. Lo cual, viendo sus entradas en la DEX, tiene bastante sentido, ya que, gracias a su nariz magnética, puede orientarse tomando como punto de referencia al campo magnético de la Tierra. Pero ojo que no termina ahí la cosa, ¿eh? También le ayuda a encontrar cualquier tipo de descarga eléctrica, incluyendo el más simple de los roces que tienen todos los seres vivos, ayudándoles a encontrar con facilidad a cualquier ser vivo en la zona. Debido a este poder bastante más útil de lo que parece ser inicialmente, son muchos los viajeros que llevan un nose, paz en el mundo de Pokémon. Realmente es un Pokémon fascinante. Os voy a leer algunas de las cosas que pueden hacer sin detenernos demasiado tiempo, porque si no, créeme que estaríamos aquí toda la mañana. Puede atraer a sus presas con solo emitir un impulso imantado, pudiendo hasta dejarlos atrapados, lo cual muestra una maestría brutal sobre sus poderes magnéticos. Puede literalmente levitar gracias a esos mismos campos magnéticos, y puede atraer a todo lo que sea de metal de la zona para cubrir su cuerpo como si fuera una armadura externa. Y por si fuera poco, si todo eso falla, se puede poner a dar vueltas y ala, se mete debajo de tierra. Realmente no sabía que este Pokémon era tan increíble. Pero creo que lo más gracioso es que si se encuentra con otro no sepas, puede quedarse o pegado, si su nariz es del polo puesto, o no poder acercarse en absoluto si son del mismo. Ah bueno, y que está basado en un Moai, pero vaya, eso ya lo sabíamos todos. Moai emoji en los comentarios, por favor. Antes de empezar a estudiar el Pokémon dentro del juego, este vídeo va medio enlazado con un vídeo que va a hacer Karster, que debería de salir el mismo día que este vídeo, en el que él va a pasarse a la cuarta generación con la evolución de no sepas, Probopass. Lo tendrán más fácil o más difícil que yo, en la descripción está el enlace al vídeo y en los créditos finales del vídeo. No sepas cuenta con dos habilidades, Iman y Robustez. Iman atrapa a todos los Pokémon de tipo acero y hace que no puedan huir y no puedan ser cambiados en combate, lo cual... Wow, increíble, sin palabras. Y Robustez hace que no nos puedan dar ataques fulminantes, o sea, fisura, perforador, guillotina y frío polar. Absolutamente increíble, de nuevo, sin palabras. Pues nada, genial. Y por cierto, no adquiere el efecto añadido de quedarse con uno de HP hasta la quinta generación, así que de verdad no hace falta que me lo comentéis. Le pondremos Robustez por tener algo, pero vaya, es literalmente la descripción de es mejor que nada. Ya le podrían haber puesto la habilidad de cabeza roca, ya que literalmente es una cabeza roca, pero vaya, Game Freak y sus maravillosas decisiones de bombero jubilado. Esa expresión existe, búscala. Pertenece a la categoría de brújula, en la que, sorpresa, sorpresa, solo está él y su padre. Es una categoría bastante nicho. Y es de tipo roca puro, o sea, debilidad a acero, agua, lucha, planta y tierra. O sea. Máximo, pluvio, galano, marcial, el medio ambiente y el kleidol de Vito y Leti. Solo voy a decir una cosa. XD. Por otra parte, resiste fuego, candela, normal, Norman, veneno. ¿Quién usa veneno en esta generación, aparte de Seva y Perigulpin? Y volador, Alana. Precisamente, los que menos me preocupan son los que resisten. Pero vaya, ahora que lo pienso, probablemente me preocupan poco porque son los que resisten. Va a ser difícil, ya sabéis a lo que me refiero. Por stats tenemos otro tanque lento con 30 de velocidad y, sorprendentemente, 30 de HP. Yo estaba convencido de que iba a tener más HP, la verdad. 30 me parece muy poco para un Pokémon principalmente defensivo, especialmente viendo que tiene 135 de defensa física, balanceando un poco la cosa. Ya que acero, lucha y tierra, 3 de sus debilidades son físicos. Y 90 de especial, supongo que ayudará algo contra el agua. Donde flaquea más, como sí vimos con Petra, es en el ataque, teniendo solamente 45 en ambas categorías. A ver, sí, podemos tirar por ambas rutas de daño, pero todavía no mimo sus ataques y estoy casi seguro de que va a prender más bien poco en el lado especial. Pero antes de comprobarlo, toca nombrarlo y en el vídeo de Petra lo llamamos T-800, siguiendo la temática de personajes de cine. Pero aquí le quiero dar otro nombre, así que tras pensar un poco, decidí llamarlo Wario, porque le pones el bigote de Wario, que no me cabe duda estará en pantalla, y es literalmente Wario. Por nivel empezamos con Placaje, rápidamente pillando Fortaleza, que ayudará bastante a tanquear. Lanzarrocas no es malo, teniendo 75 con stab, pero ya sabemos que falla bastante. Bloqueonada, Ondatrueno es más que bienvenido, Dios mío que regalada de los dioses, porque eso viene muy bien. Y Avalanche hace que todas mis preocupaciones empiecen a relajarse con sus 75 de ataque físico, 112 con 5 con stab, 30% de hacer retroceder y el hecho de que afecta a ambos enemigos en combates dobles. Es un ataque bastante bueno que no me cabe duda que usaremos muchísimo durante el reto. Pero lo divertido no termina ahí. Tormenta Arena, por desgracia, en esta generación no nos sube la defensa, pero sí es daño pasivo, es posible que sea útil, no lo creo, pero queda por ver. Descanso es absolutamente got aprendiéndolo por nivel, porque lo podemos recordar con el recuerda movimientos, y ya vimos con Torco al que puede dar lugar a estrategias muy interesantes. Y bueno, Electrocañón, a ver, tiene 100 de potencia y es eléctrico, lo cual contra Pluvio, uff, siempre paraliza, lo cual hace que mole aún más, pero solo tiene 50 de precisión. Supongo que es por eso que 3 niveles más tarde aprende fijar blanco, que hace que el siguiente ataque no falle. Pero perder un turno para fijar a cada Pokémon, especialmente con una debilidad de agua y más con la defensa especial relativamente baja, es jugársela demasiado. Pero vaya, que llegan las MTs para callarme la boca a lo que dije antes, porque olvídate de todo lo demás. Tenemos rayos, chicos, repito, tenemos rayos. Eso va a facilitar la cosa infinitamente, pero es que hay más. Poder oculto para tirar de siniestro, día soleado para reducir el daño de agua, protección para no usarlo contra Norman porque no se consigue después de la pelea, buenísima esa Game Freak. Terremoto no tiene stab por desgracia, pero 100 de daño físico, es 100 de daño físico. Retroceso existe, Onda Volte será buen sustituto hasta Pierre Rayo, Tumba Rocas nos lo da Petra y me imagino que ayudará mucho hasta tener la avalancha. Imagen con Onda Trueno puede estar muy curioso, Atracciones, otro God y bueno, los demás típicos. Es una pena que no aprenda Demolición, porque le pega, pero tampoco creo que le vayamos a echar en falta. Ojo al dato, que por huevo tenemos Desenrollar y Magnitud. Increíbles ataques que, sobre todo con Magnitud, no me cabe duda de que van a facilitar muchísimo a Petra. Por otra parte, por movimiento huevo, uff, creo que me voy a decantar por Terremoto, que sí, que sé que está muy roto empezar con Terremoto, pero considero lo siguiente. Terremoto, de manera normal, no se consigue hasta después de Vito y Letty, por eso lo vemos tampoco un joven. Y segundo, no aprende, ni maldición, ni defensa férrea, ni amnesia. O sea, Vito y Letty van a ser difíciles. Creo que Terremoto va a balancear bastante la cosa hasta ese punto del juego, y si no te parece bien, puedes escribir una carta a mano, con todas tus quejas, sellarlo con la cera de una vela, enviárselo a Miyamoto y él te compensará debidamente. Y conociendo a Nintendo probablemente serás denunciado. Por último, naturaleza y, uff, es que quiero subirle a la defensa especial y los dos ataques a la vez, pero claro, solo podemos elegir uno. Estuve meditándolo un rato y al final me di cuenta de que vamos a estar casi toda la partida con ataques físicos, usando rayo probablemente más como golpe final para la mayoría de los Pokémon de tipo agua y para erradicar rápidamente a Alana. Por lo que le voy a poner audaz, que le sube el ataque físico y le baja la velocidad. Quiero explicar un poco lo que hacen las naturalezas, porque siempre lo digo sin más y sé que hay mucha gente que a lo mejor no lo termina de entender del todo. La naturaleza hace variar el ratio de crecimiento base que vemos en la tabla de stats. Pon los stats en pantalla, por favor, Rick. Muchísimas gracias. Al subir un stat con naturaleza, gana una base de 10%, y al bajarlo pierde un 10%. Incrementando su crecimiento normal, en este caso en el ataque, de 45 a 49,5, que es un 10%, y baja su crecimiento natural de velocidad de 30 a 27. Realmente, si quisiéramos sacarle la máxima partida a la naturaleza, lo suyo sería subirle la defensa y bajarle la velocidad, que incrementaría la defensa de 135 a 148,5. Pero es que no creo que tener más defensa sea decisivo, pero un golpe dejando al rival en rojo o derrotándolo a la primera marca la diferencia entre ganar y perder un combate. Por cierto, yo espero no haberme equivocado con la explicación de la naturaleza, pero por si acaso, comprueba los primeros comentarios que hay abajo, porque si me he equivocado, los 500 comentarios que voy a tener que contestar de la gente diciéndomelo. Por favor, baja, lee, lee, sé que es difícil leer, lee, antes de dejar el comentario, y mira a ver si alguien ha escrito el cambio. Lo fijaré, el primero que voy a que me corrija, y solo tenéis que dar un like, y yo así sé que tú querías dejar ese comentario también. Por favor, no me pongáis 500 comentarios de lo mismo, porque me agobia mucho contestar lo mismo bastante bien. En fin, con todo eso quitado en medio, como siempre, agradecer a la señorita dulce por hacer el pasmon, que lo habéis tenido en pantalla hasta ahora, al caballero rig por hacer toda la intro, al maravilloso edge por ayudarme con el editaje básico del vídeo, y tenéis en pantalla y en la descripción mi discord. Vamos a empezar, si no me equivoco, ya mismo con torneos y con eventos de nuevo. Estamos casi 2.000 personas, una locura. Está bastante guay, hay mucha más actividad de lo que había hace unos meses, no estoy tanto como debería, me gustaría estar más presente. Pero es que me da vergüenza, en verdad. Pero vaya, si te interesa ese rollo, una comunidad así, que por regla general intentamos estar de buen rollo, y nada, sin más palabrería, vamos a ver cómo se comporta Mario. Preparar vuestras bebidas, preparar vuestra comidita, preparad, preparad para el día en el que a lo mejor aprendo a hablar correctamente en uno de estos vídeos, porque tenemos por delante un vídeo más largo de lo que han estado saliendo en mis vídeos últimamente, porque... ¡Mamá mía! Lo que nos ha traído los reyes magos, Santa Claus y Barack Obama todos a la vez, porque no veas con no sepas. No veas. En fin, ahí habéis visto la pelea de aura número 1 en el nivel 5, que no ha sido problema, y llego a Petra al nivel 7, y digo, ¿sabes lo que te digo? Voy a intentarlo. Tengo terremoto y demás, y estáis viendo en pantalla ahora mismo el segundo intento, porque durante el primer intento, básicamente intenté subirme la defensa en los primeros turnos. Llegué a tener más 6 de defensa, pero la diferencia está en que a estos niveles, 5 niveles es una absoluta locura, una barbaridad, y se notaba demasiado. Me seguía quitando como 4 o 5 con cada ataque, y simplemente no era suficiente para contrarrestar, porque ya estáis viendo en pantalla que, a pesar de ser una roca flotante, el terremoto no le está haciendo nada. Vale, sí, que se está subiendo a la defensa, no te digo que no, pero aún así, complicó muchísimo, muchísimo la cosa. No se podía, así que, bueno. Total. Me estáis viendo probar un poquito los diferentes ataques que tengo, para ver cómo va a ir, y desenrollar... No creo que sea ninguna sorpresa deciros que desenrollar va a ser un ataque muy, muy importante durante este reto, porque tiene stab, tiene muy buen daño, y bueno, ya lo vais a ver, ya lo vais a estar viendo. Qué pena que no sé si... Ay, le podría haber emparejado con rizo de defensa. Ah, bueno, claro, rizo de defensa no lo prende de manera natural y se prende por tutor, si no me equivoco, después de la liga en la frente de batalla. En fin, aquí lo tenéis a nivel 10. Este es donde están mis apuntes. Espera, te voy a volver a pinchar en mis apuntes para no perderme. Ah, no, perdona, perdona, perdona. El combate anterior a nivel 7 era el primer intento con la vallaranja. Es que no tengo yo puesto los carteles todavía, así que no lo veo. Vosotros sí lo habéis tenido en pantalla. Este es a nivel 10 de segundo porque intenté una vez a nivel 10 con defensa y era lo que dije antes. Simplemente no era suficiente para avanzar, así que es poca cosa. Os estoy mostrando el combate aquí para que veáis un poco cómo vaya, para daros un poquito más de contexto, digamos, generalizado de cómo fue el reto. Vamos a ver bastantes peleas repetidas durante este reto. Yo sé que no es lo que más le gusta a todo el mundo y no quiero tampoco parecer negativo, pero para que os mentalicéis porque no sepas, no sepas, le falta ataques, le falta variedad, le falta daño, no tiene nada a su favor. Este es el treceavo combate, primer intento con la vallaranja y este combate es largo. Creo que de hecho es, porque lo estoy viendo en el Sony Vegas que lo tengo delante, creo que es potencialmente el combate que más tarde de todo el vídeo, ¿eh? Así que... Mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a beber agüita. Así que si tienes agua, Pepsi, doy por hecho que no tienes Coca-Cola, espero que no tengas Coca-Cola, que yo no te vea, te estoy viendo ahora mismo. ¡Suelta la Coca-Cola! Suéltala, voy a por una Pepsi. ¿Que no tienes Pepsi? Para el vídeo y ve a la tienda, yo te espero. Dale pausa y yo te espero, tranquilo. Lo que tengas, lo que tengas. Vamos a dar un buche junto. Agüita. Como me encanta el agua. Fuera broma, el agua es la Pepsi. La Pepsi siempre. Cualquiera diría que tengo sponsor de Pepsi. No, no tengo sponsor de Pepsi para absolutamente nada. No soy suficientemente relevante. De hecho, en el momento que Pepsi se dé cuenta de que estoy usando a Pepsi Man como mascota, lo más seguro es que me van a decir, o paras o te derruciamos. Y en ese caso, lo que haré probablemente será o quitarle el logo del pecho o darle la vuelta al logo. ¿Sabes lo que te digo? Haré algo así súper, súper cutre, pero bueno, que dentro de lo que se puede hacer, se hará. Aunque bueno, alguien me comentó en los comentarios, porque esto lo he hablado antes. Alguien me dijo que había otra persona, mucho más grande que yo, que también utiliza a Pepsi Man o un estilo de Pepsi Man como mascota, y Pepsi no le ha dicho nada. ¿Sabes cuál es la razón por la que no creo que pase nada? Pepsi Man es una mascota de Pépsico japonés, porque fue un personaje que inventaron para el mercado japonés representando al estereotipado americano del norte, ¿no? De los Estados Unidos. Y entonces es como esa sensación de, oh, un superhéroe, como el Capitán América y cosas de estas, y es Pepsi Man. Y la broma siendo de que es un inútil, se ven los vídeos, realmente Pepsi Man es un absoluto inútil y por eso me encanta. Porque es el superhéroe, si lo piensas, es el superhéroe con más lado humano. Hace el bien porque quiere hacer el bien, que en este caso el bien siempre es luchar contra Coca-Cola y traer Pepsis. Mete la pata, pero sus motivos son buenos. Es un grandísimo personaje del que todos podríamos aprender un poco. Mientras que Wario le mete un terremoto a su primo más fuerte y consigue derrotarlo, terminando el combate más largo del vídeo, creo. Suendo nivel 14 y derrotando a la señorita Petra en la hora 0 y 51. Tenemos a continuación la pelea contra Aura número 2, al nivel 15 llegué. Tengo el micrófono un poco ladeado. Ahí está, ya lo tengo delante, perfecto. Y vamos a ver, contra el Torqual, pues terremoto, sabemos que es eficaz. También sabemos, gracias al vídeo del Torqual, que tiene 130 de defensa, por lo que lo va a tanquear bastante bien. Incluso con dos niveles por encima conseguimos quitarle más de la mitad de la vida, más o menos. ¿Por qué estoy utilizando desenrollar? Pues muy sencillo, porque sabéis que desenrollar va doblando el daño que hace cada turno, luego sumándole el stab. Entonces me interesa que le quite poco al principio, porque llego. Mira, ese es el nivel 3. El nivel 3 se destroza. ¿Quién tiene ahora, que siempre me pongo el inicial más difícil? Moodkeep, que me puede hacer pistola agua. Ahí lo veis. Y pistola agua me quita una cantidad bastante decente, pero desenrollar nivel 4 absolutamente lo aplasta. Es una estrategia muy simple, muy fácil de hacer. A mí desenrollar me gusta muchísimo. Me imagino que en el competitivo no se emplea porque sería muy fácil quitarlo de en medio, protegerte y cancelarlo y tal, pero en mi modalidad de juego, desenrollar es un atacazo. Marcial, nuestra contra, llegando a nivel 16, primer intento con la vallaranja. ¿Y por qué es nuestra contra? Porque es de tipo lucha y las rocas y los puños parten las rocas, por alguna razón. Son 4 seres humanos que probablemente lo pueden hacer en la vida real, pero en el mundo de Pokémon parece ser que, no sé, un macho le pega un puñetazo a un monte y se lo cargo. Bueno, y se me hace crítico ya. Ni te cuento, era bastante obvio que no iba a poder avanzar a ese nivel, así que decidí no perder mucho tiempo y directamente contra Aura número 3 al nivel 18. Recordar que hay unas cuantas peleas entre Marcial y Aura. Son los dos Aqua y luego los dos entrenadores Isabel, la más pesada del mundo que te llama constantemente, y su marido, que tienen Plusley y Minum, que es un combate doble, pero puedes esquivarlo si hablas con Isabel desde el sur para no entrar en combate doble, así no sepa si iba toda la experiencia, y llegamos a Aura ya sirviendo ahí a nivel 18. Me parece que también peleé contra alguien más en algún momento, creo que fue por los refrescos, puede ser algo de eso que están en la playa. En fin, estamos en la misma estrategia antes, montando y desenrollar, y aquí utiliza venganza, aquí yo estaba asustado porque yo no sabía si el siguiente lo iba a derrotar, y agraciadamente lo derrota. Si eso no lo hubiera derrotado, si se hubiera quedado con un toque de vida y se hubiera activado en ese turno venganza, me hubiera derrotado. Así que bien, y terremoto contra Slugma, oye, es raro, ¿eh? Es raro que Aura 3 sea la primera. Por ahora, cualquiera diría que no sepa, puede ser hasta bueno y todo. Top 10 de mentiras contado por la humanidad. Blasco, número 1, al nivel 20, llegamos contra el caballero Blasco. Recordad que después de Aura 3 hay dos entrenadores, una chica y una bici que tiene un magnemite que dice que se ha caído del puente de bicis por la cara, y a la izquierda es un mago psíquico raro de esos que tiene un Abra, y luego de A entras al Malvalona. Y aquí está Eriko, con el que hay un entrenador en el gimnasio que es obligatorio justo antes de pegarte con él. Llegamos a Eriko al nivel 20, primero el intento con la valla Zrrreza, y bueno, como estáis viendo, bueno, la autodestrucción no me hace demasiado porque obviamente resistimos ataques de tipo normal, te explotan en la cara y no te hace nada. Bueno, tiene sentido, es una piedra, ¿no? Terremoto contra Electric, Eriko debería, la palabra clave es aquí siendo, debería costarnos menos de lo normal porque tenemos Terremoto, resistimos sus ataques, así que yo creo, bueno, resistimos, tú me entiendes, que no tenemos buena defensa especial a lo que me refiero. Y luego, ¿cómo que Resroca resiste electricidad? Es que yo me expreso muy mal. Pero hay que depender de fallos y cosas así, bueno, un fallo, como podéis ver aquí, básicamente cuesta la partida. No sé por qué en el 8 de Terremoto, ah, porque Terremoto no lo derrotaba de una, bueno, nada. Hacía falta subir el nivel, así que subí a nivel 23, y ese es el tercer intento al 23, con la valla aranja, porque me estaba dando cuenta de que no me estaban paralizando casi nada, y digo, pues mira, pues voy a probar con la valla aranja, a ver si cambia un poco la cosa. O sea, ahí tenéis, está haciendo aullido, Terremoto de nuevo, ahora sí es suficiente para derrotar a Electric, lo cual está bien, pero Wario tiene el problema de la velocidad, y es un problema muy grande, porque, lo voy a empezar a comentar ahora, porque cada vez lo vais a ver más y más. El problema de la velocidad, o sea, no sé explicarme, no sé hablar, ¿vale? Es que esto es lo malo de no tener un guión, que no sé expresarme del todo bien. Vamos a ver. Torkoal también era un Pokémon muy lento y muy defensivo, igual que No Sepas. Yo me atrevería incluso a decir que No Sepas tiene un rango de ataques que cubren más debilidades que Torkoal. No hay ningún problema ahí, hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? ¿Cuál es la grandísima, grandísima diferencia? Torkoal aprende, maldición, y creo que también defensa, férrea y amnesia, pero esos dos me dan igual, maldición sobre todo. Si eres lento, ¿qué más te da bajar la velocidad? Si te van a dar siempre a la segunda, y subirte es como usar corpulencia gratis cada turno, ¿sabes lo que te digo? Y eso hace una diferencia. Si No Sepas hubiera tenido maldición, otro gallo cantaría. Este sería un reto infinitamente más rápido. Pero, al no tener maldición, nos vemos obligados a sacar toda la potencia natural de No Sepas. Y créeme que es poca potencia. Si habéis visto ahí que ese combate no se podía hacer, hubo un montón, un montón de peleas en las que simplemente no pude avanzar. Así que, esto es el octavo intento, también con la valla aranja, porque me estaba dando cuenta de que me hacía falta un poco de vida para sobrevivir un ataque extra. Que creo que lo vais a ver aquí. Si eso me hubiera sido onda voltio, existe la posibilidad de que no me hubiera derrotado. O sea, sí, exactamente por haberme curado. De hecho, es muy posible que lo veamos ahora. Uy, esa curación sí la ha sacado. Vale, por eso... Eso es un problema... Aunque la velocidad no, es por el no atacar. Sube el ataque, nos da igual que se suba el ataque, porque solo tiene ataque rápido. Ahora terremoto debería eliminarlo. Sigue subiéndose el ataque, es tonto, porque ya me podría haber matado de dos onda voltio. Pero, la RNG ha decidido que... ¡Oh! No vi qué manera de vacilarme, loco. Se va a quedar otra vez el rango de curación y seguimos sin paralizarnos. Vale. Eh... Uf. Y seguimos sin paralizarnos. Escúchame. Ahí está el onda voltio. Dos de vida. Por eso hacía falta la valla aranja. Por eso hacía falta la valla aranja. Conseguimos derrotar a Érico antes que Marcial en la hora. Uno y cuarenta y dos. Lo que significa que hay que volver a pegarle a Marcial. Volviendo a Marcial al nivel veinticuatro. Veinticuatro. Aquí tenéis el primer intento con la valla aranja. ¿Cómo va a variar? ¿Cómo van a hacer variar esos niveles que ha adquirido hasta ahora Acuario? Ahí tenéis. Corpulencia de macho. Subiéndose al ataque y la defensa. Lo ha subido al ataque. No nos interesa a ninguno de los dos. Pero, como lo hemos quitado más de la mitad. Una defensa extra no compensa para resistirlo. Y cae. Meditite, mientras que le estemos pegando sin fallar. No le interrumpa el ataque. Mi idea aquí es desenrollar constantemente. Noventa y cinco de precisión cada uno. No creo que falle. Ahí está el nivel dos. El nivel tres no creo que lo derrote. Pero puede que el nivel cuatro sí. Y el nivel cuatro o el nivel cinco debería eliminar a Macojita. Pero claro. Porque es mi suerte. Porque soy yo jugando. Me revienta con el puño certero y la toma por saco. Pero se puede volver a intentar. Así que aquí tenéis el segundo intento. Contra Marcial. Es la misma estrategia de antes. Esta vez. ¿Está cao yo primero? Ah, puede utilizar. Puede que estaba intentando usar. ¿Cómo se llama el ataque ese, tío? El patada baja. ¿Patada baja? No, tiro vital. Tiro vital, perdona. Puede ser que lo estaba intentando. En fin. La misma estrategia de antes. Ahí está el nivel uno. Se está reconcentrando. Nada. Ahí está el nivel dos. Vale. El nivel tres lo va a derrotar. Si no se cura. No se va a curar. Mientras que aceptemos. Ahí está el nivel tres. Vale. Macojita de un toque nos mata, eh. Eso no lo cambia nadie. Pero. ¿Qué va a hacer? Desenrollé nosotros primero. Va a utilizar tiro vital. Y es justo suficiente para derrotarlo. Lo cual. Genial. Asegurando Marcial. Seis minutitos más tarde. La hora. Uno. Y cuarenta y ocho. Damos la vuelta al universo. Y subimos contra Magno. Y vamos a empezar directamente con la cuarta pelea. Y vais a ver muy enseguida por qué. Hacía mucho tiempo que no tenía tan mala suerte con Marcial. No, perdona. Con Magno. Que creo que he dicho Marcial antes. Y lo vais a ver muy rápido. Porque ¿qué es lo que más odio yo de los Mity Enna? Ese ataque. Ese ataque. Hombre. Lo vamos a atravesar. Lo vamos a acertar. Bien. Mordisco. Desenrollar. Ya empezamos con el fallo. Está paralizado. Venga, va. Lo reiniciamos. Que nunca se sabe si puede venir bien contra los demás. Mordisco. Venga. Me curo. Que tengo la valla aranja. 27 de vida. Super poción. No hay problema. Me monto más desenrollar. Bien, va. Me ha hecho un ataque arena. Que conste. Según. Venga, tercero. Genial. Por ahora todo guay. Ahí está el cuarto. Ese debería derrotarlo. Y ahora va a salir el Camerut. Que yo creo que con el 4 o el 5. Debería ser más que suficiente para derrotarlo. Asquaz. No me mata. No me quema. Le acierto. Creo que ese era el cuarto. Creo que no era el quinto, eh. Entonces. Solo hay que sobrevivir contra el Zubat. Ah, no. Vale. Y nos hace un crítico. Aún así no creo que lo hubiera aguantado. En fin. E igual que el otro. Aquí tenéis el séptimo intento. Quiero dar un poco de contexto. Durante el intento número 5 y 6. Me hicieron críticos. Críticos también. O sea. 4, 5 y 6. Eran críticos. Derrotándome. Eh. ¿Por qué creéis que habré dejado este combate? Así un poquito por encima. Así. Para reír un poquillo. Tú me entiendes, ¿no? Para reír un poquillo. Eh. Ahí va a desenrollar. Mordisco de nuevo. Otro desenrollar. No me ha hecho atacar arena. Genial. Solo hay que sobrevivir al resto del equipo. Sabemos que Asquaz no nos debería derrotar. Puede hacer placaje que nos quitaría incluso menos. Nada. Le ganamos en velocidad. Y le derrotamos. Perfecto. Solo queda por delante el Zubat. Yo creo que un mordisco nos puede dejar con uno de vida. ¿Qué va a hacer mordisco? Otro crítico. Cuatro críticos seguidos. Entonces, como te puedes imaginar, yo estaba... Un pelín. Un pelín cabreo nada más. Un pelín. Un pelín. Para los que no sois de España, un pelín es un poquito. Un pelín cabreo. Un pelín. Un pelín nada más. En fin. Este es el octavo intento. Vais a ver muchos séptimos, octavos, novenos intentos durante este reto. Voy a darme otro buche de agua porque se me está cansando la boca ya. Y 16 minutos de audio. Y ya estoy con el... Jo. Bueno, me queda nada. En fin. Eh... 16 para mí, ¿vale? Sin la intro. Vosotros tendréis... Me imagino que llevaréis 26 minutos de vídeo o así. No me acuerdo lo que iba a decir. Iba a decir algo y se me ha... Se me ha ido la cabeza. Pues da igual. Qué derrotada, Magno. Vamos a celebrarlo. Ah, sí. Ya me acuerdo lo que iba a decir. Candela. Primer intento con la Bayaranja. Nivel 28. Mientras que está esto de fondo lo voy a contar. Eh... Básicamente, yo sigo una regla... Muy suelta. Que es que no busco la suerte. Entonces. Si yo hago 5 combates. Y durante esos 5 combates no hay ningún crítico. No hay, yo que sé, 7 parálisis seguidas y cosas así. Si es un combate normal y corriente. Y durante esos 5 combates no soy capaz... Si son 5 combates normal y corriente. Si no soy capaz de avanzar. Mi conclusión es. A este nivel no se puede avanzar sin depender de la suerte. Y le tiro. Si, por ejemplo, tengo, como habéis visto con Macro, ¿no? 4 combates seguidos. De los que me hacen un crítico en el último momento y me derrota. Yo asumo que el rival ha tenido mucha suerte. Y que no es una muestra real, válida, de lo que sería un intento medio. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, como he dicho antes, durante este reto hay muchos séptimos, octavos, novenos combates y cosas de esas. No soy yo buscando la suerte. Soy yo teniendo mala suerte. Porque la mala suerte que he tenido durante este reto, que lo vais a ver ahora durante esta pelea, no tiene comparación. Mira, avalancha, es eficaz. Se ha ido el sol. Avalancha, paralizado, otra vez. ¿Qué le queda? Una avalancha más. Día soleado. Le gano en velocidad. Debería derrotarlo, ¿no? Tengo bastante vida. Debería aguantar un sozoco. Soy defensivo. Avalancha no lo derrota. ¿Qué me hace? Golpe cuerpo. Sin problema. Me ha paralizado. Él no se ha paralizado ni una vez todavía, ¿eh? El sol. Vale, me quedan dos. Se cura. Vale, venga, va. Te lo puedo comprar. Avalancha. No estamos paralizados. Buena cantidad de vida. Genial. Tenemos terremoto por ahí. Por ahora todo guay. Está paralizado. Pero otro también. Venga, va. Turno pasado. Un día de sol. Me conviene incluso. Sofoco. Deberíamos tanquearlo, ¿no? No. No es muy eficaz, pero ahora sí no lo tanqueamos. Que tiene fuego y tiene todo lo que tú quieras. Venga, va. Segundo intento. ¿Dónde está eso? Segundo intento contra la candelabra. Vamos a ver. Terremoto. Aquí es donde... Madre mía. Madre mía el rango bajo, ¿eh? Este fue el combate. Lo tengo aquí apuntado en mis apuntes. Este es el combate en el que volví a apreciar desenrollar o rodar, como se llama actualmente. Y sé que lo he usado muchas veces en otros vídeos y lo vamos a seguir viendo sin lugar a duda porque son muchos los Pokémon de tipo roca que lo aprenden. O que es con stab y tal. Desenrollar es una tacaza. No lo sé cómo será el competitivo. Me da totalmente igual. Pero PvE desenrollar es absoluto... A partir de la cuarta generación que tienes la lupa esa que te sube un 5% el porcentaje de acertar. Que hace que desenrollar ya no falle prácticamente. Hermano, hermano. Es que... Es que... Buah. 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 En fin. Ahí estoy con desenrollar todavía. Aquí cae Camerut. Y creo que el nivel 5 se lo va a comer Torquall. Creo que este es... Vale. Veneno me da totalmente igual. Ese es efectivamente de nivel 5 porque la animación es distinta. Reventado. Creo que eran 250 de potencia a nivel 5. Con el stab 125 extra. Estamos hablando de 375 de potencia. Una absoluta locura. Cayendo Caldelabra en la hora 2 y 23. Por lo que toca Norman. Llegamos al nivel 30. Este que tenéis en pantalla es el primer intento con la valla Kakik. Ya habéis visto que la estrategia de desenrollar me gusta. Así que lo vamos a seguir viendo. Lo aseguro que vamos a seguir viéndolo. Y... Pues nada. Ahí va el primero. Ya me quita la confusión. Pero me lo vuelve a echar. Por desgracia. Da igual. No pasa nada. A veces se atravesa. No se atravesa. Son cosas que pasan. Este combate... Entre muchísimas comillas. Yo me acuerdo cuando lo estaba grabando que pensé. Vale. Este combate... Está perdido. Este ya no se puede recuperar nada. Pero voy a avanzar un poquito. Simplemente para ver cuánto daño le hago al resto del equipo. Los que me veis viendo un tiempo... Que se me hace muy raro decir eso. Por cierto. Los que me veis viendo un tiempo sabéis que... El primer intento... Obviamente. Si lo puedo hacer a la primera. Genial. Pero por regla general suele ser un intento para simplemente probar... Cuánto va a quitar cada ataque al enemigo. Normalmente llega ya un momento. Sobre todo a mi nivel. Esto ya es el tercer intento. Por cierto. A nivel 30. Llega un momento sobre todo a mi nivel de... Y a mi nivel no me refiero de ser bueno ni malo ni nada. Me refiero a que he repetido un juego tantas veces que ya... Empiezo a leer ciertas cosas. Llega un momento en el que con que vea cuánto quita un ataque de mi repertorio... Más o menos te voy a calcular bastante bien cuánto van a quitar los demás ataques. Sobre todo a medida que ya me voy aprendiendo los stats de los Pokémon. Por ejemplo sé que Spinda tiene 60 en todo. Porque todos sumados juntos son 360. Que es darse la vuelta. Mareado. Jaja XD. Y más o menos me voy aprendiendo los stats. Y... Y entonces más o menos lo vas calculando. Pero... Sigo usando el showdown. O sea el calculador de showdown. Sobre todo para los combates más difíciles. Me habéis visto usarlo pues contra Karster. En la Silvko. Antes de continuar. Ese es el primer intento a nivel 35. Porque vi que al 30 no iba a poder ser posible. Así que decidí subir al 35. Y que pone aquí... Eh... Ah vale, vale. Si ese es interesante. Ya lo comentaré hacia el final. Que eso contra Karster en la Silvko lo suelo usar. Contra Máximo al final de aquí. Contra Pluvio alguna que otra vez me parece que lo he usado también. Es alguna de las veces. Las que a lo mejor es muy límite. Porque... El calculador te dice exactamente... ¿Qué probabilidad tienes? ¿No? Incluyendo los rangos. O sea a lo mejor... Eh... Terremoto. Tienes... Va a quitar una media de 97% de la vida del rival. O sea tienes un 90% de derrotarlo o no. O un 80% de derrotarlo o no. Y es plan... Vale venga con 80% me lo puedo jugar por un rango. Y luego a lo mejor digo... Bueno y si estuviera un nivelito más. ¿Cuánto más o menos podría? Y ya veo que hay un 101% de derrotarlo. Y digo... Ah vale. Es asegurado. Etcétera. Cosas así cuando son muy cercanos. Si lo suelo meter. Pero por la general si por encima. O sea yo sé que un desenrollar de nivel 5. Al mismo nivel que el torcual lo va a absolutamente eliminar de la faz de la tierra. Eso no me preocupa en absoluto. Ahí sale Slaking. Me hace finta porque es lo más fuerte que tiene que me pueda hacer. Y le odio. Yo le hago un desenrollar. Creo que será el de nivel 4. Efectivamente le voy a dejar con uno de vida. Se va a curar. Está holgazane... Ah no. Ese era nivel 5. Vale. Creo que le debería echar avalancha. Porque creo que... Ah. ¿Por qué he utilizado onda volteada ahí? Por si me usaba contador. Mira eh. Mira. Él me ha dado cuenta de que lo hubiera aguantado. Eso es lo que me refería antes. Yo me había dado cuenta de que no iba a ser suficiente. Y que lo iba a aguantar. Y antes de que me devolviera con contador. Perfié hacerle un onda truera en su turno perdido. Por si me hacía contador para que no me hiciera nada. Esas cosas me gustan. Paralizado el Vigoroth. Y aquí dije. Pues voy a intentar montar el de este. El desenrollar. No me queda otra. Finta me deja con 9. O sea. Con rango lo mejor aguanto otra. Ay. Uno. Esto lo derrota. Oh. Pero no. Pero. Hombre. Si Linun utiliza tambor. Pero no creo que lo haga. No. Exactamente. Cuando la máquina sabe que te va a derrotar 100% un ataque. Da igual que ataque sea. Te lo hace. Siempre. 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 Muy raro que no lo hagan. Este es el intento número 2. Que he dejado solo aparte de slacking. Por ahorrar un poquito más de tiempo. Aquí veis que se ha comido el nivel 5. Y efectivamente. Era un rango. Por lo que ha caído. Y aquí llegamos al Vigoroth. Con un pelín más de vida. Así que. Espérate. Voy a bajar un poquito. Mis apuntes. Para saber por donde voy. Otro truera. La misma estrategia de antes. Pero. Me hizo bostezo. Otro pesado. Antes digo. Tengo que intentarlo. Al menos. Tengo que intentarlo. Perdido. Me despierto rápido. Pero fallo. No se paraliza. Y me hace otra de finta. Y está mal la misma de antes. Vuelvo a fallar. Está paralizado. Es un 5%. No me han bajado a la defensa. He fallado dos veces un 5%. Es que es impensable. Prácticamente. Nivel 2. No lo derrota. El nivel 3. Si lo debería de derrotar. Ahí está el nivel 3. Y efectivamente. El crítico. Puede. Haber variado. Puede. Y Linun. Igual que antes. Si se hubiera comido el ataque. Es más que probable habería caído. Pero no lo hizo. Así que. Seguir intentando. Aquí tenéis. El intento número 6. Con la bala K-Kick. Esto está por 2. De velocidad. Debería estar. Porque la verdad es que el combate fue. Relativamente sencillo. Y lo vais a ver ahora. Ya habéis visto. Dos avalanchas. Spind ha caído. Me ha intentado dormir. Eh confundir. Pero me lo he quitado. Paralizado. Olgazaneando. Paralizado. Olgazaneando. Perfecto. Sigo el desenrollar. Está paralizado. Se cura. Le vuelvo a pegar. Hiper poción. Me da totalmente igual. El de nivel 5. Se la ha comido. Y lo derroto. Genial. Con casi toda la vida. Sale Vigoroth. Onda Trueno de nuevo. Finta. Mientras que no sea crítico. Ha sido crítico. Creo que es el segundo crítico. Me ha hecho ya la asquerosa este. ¿Alguien me puede decir si Vigoroth tiene más probabilidad de hacer crítico o algo? Porque yo sé que tiene. Este en concreto. Tiene lo de insomnio. Lo de que no puede dormir. Pero las cantidad de críticos que me hace este tío. Y no me refiero solo con Cuchillata. Que sí que tiene más probabilidad de crítico. La cantidad que me hace es brutal. Como veis. Esta vez sí me salió bien la jugada. Solo hay que llegar con un poquito más de vida. Y sí se puede derrotar a Papa Norman en la hora 3 y 23. Así que genial. Toca ahora número 4 al 37. No tengo mucho que comentar de esto. De hecho en mis apuntes pone sencillo. Nada especial. Por lo que voy a aprovechar para beber un pelín más de agua. Agüita. He almorzado mucho. He ido a comer con mi madre. Después del trabajo. Y me estoy en el comienzo de hacer muy buena. Muy larga. Ha sido muy interesante. Y claro. He llegado a casa hace un rato. Y ahora me están dando la sed. ¡Buah! Tenían un postre. Os voy a dar hambre a todos. Tenían un postre casero. Que era un mousse de chocolate con naranja. Casero, ¿eh? El sitio en el que vamos a comer. Hacen la comida ahí todos los días. No son nada industrial ni nada. Un mousse de chocolate con naranja. ¡Uah! Pa' morirse. Pa' morirse. Y me he comido albóndigas en salsa de almendra con patatillas. Anda, ¿eh? Eso no es un pojo. ¡Uah! ¡Qué hambre! He comido hace un rato y me están dando hambre otra vez. A ti también. ¿A que sí? En fin. Ahí sigue el combate de fondo. Estoy haciendo la misma estrategia de siempre. Montar los desenrollares para que me saque el marstomp. Y arrollarlo con desenrollar. Vamos a ver. Ahí está el Slugma. Creo que se va a comer el nivel 4. Lo cual creo que casi que... Exactamente. Ese puede ser el 3, ¿eh? Independientemente del 3 o el 4. Ya estamos hablando de números exageradamente altos. ¡Ah, no! Ha caído antes. Ni me he dado cuenta, loco. Nada. No tengo nada especial que decir de aura número 4. En mi opinión suele ser la aura más fácil del juego. Casi, casi que más que fácil de la primera. No sé por qué. Alana. Nivel 39. Ahí tenéis el primer intento con la Bahia. Cidra. Tenemos desenrollar y avalancha. Por lo que... No debería ser demasiado difícil. La clave ahí de la siendo la palabra no debería. Creo que eso os va a dar una buena idea de lo que viene por delante. Porque... ¡Mamá! En fin. Tajo aéreo. Golpe aéreo. Perdona. Desenrollar contra el Tropius. Y... Cae. Perfecto. Vale. Creo que le he hecho 1, 2. Ese era nivel 3. Ese es el 3. El cuarto se lo va a comer Pelipper. Pero no se lo va a comer porque ese es un pesado que solo sabe utilizar protección. Parte de mí... ¡Qué asco de supersónico! Parte de mí quiere pensar... ¿Vale? Que Pelipper estaba aquí metido a propósito para la gente como yo que van a ir con desenrollar. Para ponerlo un poquito más difícil. Pero ¿sabes lo que pasa? Que eso me parece demasiado competente y demasiado bien pensado como para que lo haya metido Game Freak. Entonces creo que es simplemente casualidad que dijeron... ¡Metele sofoco! ¡Pero es de agua! ¡Oh, es verdad! Lo he confundido con Torko. ¡Pues métale protección! Y ya está. A mí me gustaría pensar que fue así en Game Freak hace 27 años o 25 años cuando hicieron este juego. No, creo que fue hace 20 años. Y que por alguna razón estaban hablando español. No sé por qué, no me preguntes. Miyamoto se le fue a cruzar los cables ese día. Habló en español y decidieron ponerle protección al... Al Pelipper. Y ya está. Y si no te parece verdad esa historia... Tú eres un conspiranoide. Tú eres de esos que piensas que la Tierra es plana. En fin. Que no podía. Y os voy a ahorrar un montón de combates. Ese es el séptimo combate. Porque todos los demás eran asco. Eran... Es que no merece la pena meterlos. Porque la gran mayoría era Pelipper haciéndome supersónico. Nunca fallando, obviamente. Y yo pegándome 4 de cada 5 veces con la confusión. Y sin poder avanzar. Ese es el séptimo intento. Que per fin tuvo un combate que mereció la pena de enseñar. Y como veis no estoy ni molestándome en montar... Desenrollar. Porque el pesado de turno del Pelipper... Siempre te va a hacer la protección en el primer turno. Entonces para qué lo voy a montar. Ahí está el pesado de las narices. Oh, qué asco le tengo. Qué asco le tengo. Es que... Protección, wow. Me hago una bola y de pronto soy invencible. No, vea. Qué asco de ataque. No diría existir. Pero es que entonces el competitivo... Cáete. Cáete. El competitivo. Competitivo existe. Son los padres. En fin. Ahora aquí. Ahora sí. Se va a quitar la confusión. A tomar por saco. No hay Pelipper. Pelipper se va a tomar viento. Sale la señorita Altaria. Que tiene la valla aranja. En vez de la valla cidra. De nuevo. No por nada. Para la incompetencia de Game Freak. En absoluto. Ese día estaban malos todos. Tenían el COVID. 20 años antes de que existiera. Y los pobres. Pobres, pobres. Estaban trabajando incluso enfermos con el COVID. 20 años antes de que existiera. Y alguien se equivocó dándole la valla. Le puso la valla aranja. En vez de la cidra. Una pena, una pena. Son cosas que pasan. Siguen siendo una empresa muy competente. Que no se equivoca para nada. Ni hace juegos mediocres. Para explotarte todo el dinero. Y luego hacen DLCs. Que la gente para alguna razón sigue pagando. Para nada, para nada. No, no. No es nada de eso. Alana cae en la hora. 4 y 0 1. Por lo que vamos con Aura. Number 5. En ciudad. Calagua. A nivel 40. A nivel 40 llegamos. Primero Nintendo con la valla. Cidra. Y eso es otro de esos combates que sinceramente lleva un momento que no sé ni por qué lo incluyo. Porque no es difícil. Suelen ser combates muy fáciles. También es verdad que si solo incluyera los combates difíciles en estos retos. Creo que faltaría mucho contexto. La gracia o lo importante de estos vídeos. Bueno, lo importante. Lo que yo creo que le da la vidilla es ver cómo evoluciona ese Pokémon. Y ver cómo se va enfrentando poco a poco contra el juego. Ver cómo sus estadísticas. Es porque tú que estás viendo este vídeo. Yo sé que la gran mayoría no estáis atentos al 100% a lo que está pasando. Pero si te sentaras como hago yo o no. Y vieras realmente cómo está pegando cada vez. Cuáles son sus debilidades. Cuáles son los Pokémon que lo resisten. Etcétera, etcétera. Te va pintando una imagen muy buena del Pokémon por la general. Y creo que no es ninguna sorpresa decir que no sepas. Es más malo que pegarle a tu padre. El día del padre. En el que viene y te da un abrazo. Y te dice, hijo, te quiero. Y tú cogele y pegas un puñetazo a la cara. Pues no sepas es peor que eso incluso. Fíjate de lo que estamos hablando. Magno número 2. En el monte cenizo. Al nivel 42. Primer intento. Con la valla Kakik. Aquí tengo estrategia. Efectivamente porque sé que me va a hacer contoneo en algún momento. Onda Trueno. ¿Por qué? Porque le quiero montar. Ah, no. Creía que iba a hacerle desenrollar. Ahí está el contoneo. Más 2 de ataque. Me ha bajado 1 antes. Así que estamos técnicamente en más 1. Me lo quito al momento la confusión. Pero estoy a más 1 de ataque. Lo cual me viene genial. Terremotaco en la cara. Yo creo que le he montado el desenrollar. Me da totalmente igual que me bajes de velocidad. ¿Ves? Que le voy a estar montando desenrollar. No sé por qué no lo estoy haciendo. Porque serviría contra el Crobat. Serviría bastante. ¿Tiene Crobat aquí o es el Golbat? Creo que es el Golbat. Creo que aquí tiene Golbat todavía. Creo que es el Golbat. Amnesia. Muy bien, Cameron. Muy, muy bien con esa. Yo tengo ningún ataque especial. Y aunque lo tuviera sería Rayo. El Magno... Magno está... No sé qué decirte, tío. Yo creo que los humos del Volcán le se lo han subido a la cabeza. Electrocañón. Ya lo vimos al principio. Es que simplemente no merece la pena. Ah, sí. Tiene un Crobat. Tiene un Crobat ya. Pues nada. Vale, sí, Rayo Confuso. Con que... Bueno, me voy a callar. Porque nunca se sabe con las confusiones. Pero con que uno atravese. Y la atravesamos. Yo creo que el avalancha debería ser suficiente para... Ah, pues no. Pues no. Creía que era Crobat. Creía que el Crobat era un poquito más de papel. No ha querido curarse. Creo que ya ha utilizado las pociones que tenía. Y Crobat cae. Sencillo. Sin problema. ¿Sabéis lo que no es sencillo? Victoria y Letizio. Ese es el segundo intento al 47. Y preparaos porque... Viene parte larga. Avalancha. Afecta a los dos. Stab 75. Dividido. Le quitas un 25% a cada uno. Terremoto no nos derrota. Pero mamma mía lo que nos quita. Cleidon le hace cosquillas. Zatu. Ni la mitad. Paz. Psíquico. Reventado el terremoto. Reventado al 47. No se puede. Que es lo que hice. Darle todos los caramelos raros que tenía en la mochila. Y volvemos al nivel... 57. Ahí lo tenéis en pantalla. Vamos a probar la misma estrategia de nuevo. Es el primer intento con la campana. Concha. ¡Qué mene! Y terremoto ahora nos quita... Pues básicamente la mitad. Tiene toda la pinta. Avalancha. Sigue quitándole una porquería. Cleidon. Nos curamos un poquito. Por lo menos. No sé por qué no me curé en el primero. Y a Zatu ahora le quita... La mitad. Pero... Muy... Este... Buah. Este combate... Hacía mucho que no... Que no me costaba tanto Beat y Letty. Hacía mucho que no me costaban tanto. Pero... No me quedaba otra que seguir intentando, ¿no? Lo que queda. Zatu ha caído. Genial. Sale Solrock. Que ahora vamos a intentar probablemente otra vez Avalancha. Efectivamente. Simplemente para ver cuánta vida le quita. Y... Vida y Levitación es más rápido que yo. Psíquico no lo podemos ver. Vale. Vamos a intentar un segundo intento. Es el segundo intento al 57. Esta vez con... Poder Oculto. Recordar que como yo fijo todos los EVEs en 15. Siempre sale Poder Oculto Siniestro con 70 de potencia. Que tira de tu especial. No tira de tu físico. Porque se convierte en el tipo del ataque que has usado. O sea, que está usando. Perdona. Si fuera dragón sería también especial. Si fuera roca sería físico. Etcétera. Etcétera. Importante decir eso porque hay mucha gente que me lo ha preguntado. Y se pide que el Poder Oculto no le quita ni la mitad del creador. Por lo que no es fiable. Y Terremoto sigue quitándonos demasiado. Cuidado. ¿Cuál es el problema? Si tuviera maldición. Podría estar subiéndome la defensa. Que sí. Que me van a seguir haciendo ataques especiales. Que me van a quitar vida con ataques especiales. Así que nada. Tocó ir a entrenar. Que a partir de ahora lo vais a ver muchísimo. Aquí me veis un segmento andando por el mundo. Pegándome con la peña que hay por ahí suelta. Eso es precisamente al norte de Algaria. Justo fuera de la cueva donde se pilla la... La campana concha. Y volvemos al nivel 70. Aquí tenéis el primer intento al 70 con la campana concha. No, no. El 65. Perdona que lo he leído yo mal. Ese es el tercer intento con la campana concha. Y ya estáis viendo que aquí quitamos un poquito más. Ya hemos subido 8 niveles. Comparado con lo que estábamos... Sí, 8. De 57 al 65. 8 niveles. Vemos por primera vez caer el Claydol. Vale. Genial. Avanzamos un poquito. Solrock. Creo que había uno de los dos que tenía más defensa especial que el otro. No me acuerdo cuál es ahora mismo. Lo miré cuando estaba grabando. Puff. Puff. Que sí me voy a curar, pero... Ah, mira. Un golpe crítico. Oye, oye, oye. Pinta bien, eh. Ahora un poder oculto... Pero es que, claro, es que me va a hacer rayos solar. Y rayos solar me va a quitar bastante. Ehm... Es que... No te digo que no, hombre. Por lo menos podemos ver cuánto quita poder oculto. Sí, lo ha derrotado, pero el Lunatone... Si utiliza paz mental... No, nada, olvídate. Creo que es lo más cerca que he estado. Uff... Y lo sigue intentando. Aquí tenéis el cuarto intento. A ver cómo va esto. Pues más de lo mismo. Poder oculto contra el Claydol. Psíquico contra Mene. Y Minikai. Me hace mucha gracia. Por cierto, estoy hablando de esta a mediodía con mi madre. Me hace mucha gracia como... Hay gente que veo que utiliza los comentarios lo de Mene. O por lo menos lo entendéis. El Rig en sus vídeos también ha empezado a decir lo de Mene. Y me hace mucha gracia como... Esa expresión se está compartiendo ahora. Me ha confundido. No tengo ni ganas de comentar. De verdad, es que... No sabéis lo frustrante que fue esta pelea. Y no lo digo porque me esté cansando de hacer estos vídeos ni nada de eso, eh. Pero sí es verdad que Vitileti es una muralla... Inquebrantable. Durante estos retos muchas veces. Es casi, casi, eh. Es casi como si el juego no estuviera pensado para pasártelo con un solo Pokémon y encima un Pokémon malo. ¿Quién lo diría, eh? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? A día de hoy es más fácil. Porque a día de hoy, por ejemplo, en el... En el remake este de Diamante y Perla está la mecánica esta de... De tu Pokémon se sintió mal por ti y aguantó el último golpe. Y se puede activar infinitas veces. No, vea tú, loco. Venga, vámonos. Y sí, estás con uno de vida y te hacen un golpe. Cualquier golpe. Y lo aguantó porque no quería que te sintieras mal. Digo, macho, es que la amistad está rotísima en las futuras generaciones. ¿Quieren que los juegos se parezcan más al anime o algo? No, no, de mí no entendéis. Pero bueno. Es lo que es. En fin. Combate. No lo estoy narrando. Es que me cae mal este combate. Me cae mal el Vitileti. No quiero narrarlo. Narrarlo tú, de mi parte. Venga, habla. Nada, nada. Es que no sabe lo que va a venir. Déjalo, déjalo. Les ha intentado, gracias. Pero lo hago yo, lo hago yo. Volvemos a nivel 70. Primer intento. Con la campana concha, cómo no. Y en mis comentarios pone... Qué manera de vacilar, colega. Exagerado. XD. Todo me voy a culo. Grandísimos comentarios yo del pasado. No tengo ni idea. Toma, criticá con la boca el Claydol, ¿vale? Oye, eso está bastante bien, ¿eh? Bastante, bastante bien. Sale Solrock. Avalancho, efectivamente. Para quitar al Zatu de en medio. Pero sigue siendo dos golpes. ¿Os habéis dado cuenta de que el Zatu tiene la bandera de España en el ala? Máquina, el Zatu. Máquina. Grande. Grande. El Zatu está todo guapo. Su diseño está chulo. Y el que diga que no es tonto. Y proporción, por favor, que... Bueno, claro, rayo solar. Hemos visto antes que no me he quitado demasiado. No me preocupa demasiado. Aquí poder oculto. Este combate pinta mejor. Pinta mucho mejor que los anteriores. Pero claro, el problema es que me va a dormir el Lunatone. A lo mejor hubiera sido mejor quitar al Zatu de en medio primero. Porque me preocupa eso. Rayo confuso. Eso es lo que más me preocupa. Macho. Vale, esto es a lo que se referían. Vaya manera de vacilar. Esa es otra cosa también, ¿eh? Yo creo que la máquina también, mientras más defensa tienes, más te empiezan a atacar a propósito. Porque llega un momento... Vale, ese es mal ejemplo. Ese turno justo que le estoy haciendo dos paz mentales. Pero me acuerdo que hubo un momento, un segundo... Que para ver, ya tengo la nariz bloqueadísima. Me acuerdo que hubo un combate en el que era psíquico, 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 psíquico. Bájate, hombre. Ese poder oculto, claro. Es que si se hace otro paz mental, lo va a resistir y se va a curar. Otra vez dormido. Es ahí el sol, no me diga. Vale, ahí está el psíquico. Y otro psíquico. Venga, vale, venga, fiesta. Nada, olvídate. Horrible, otro al 70. Ese está por dos de velocidad. Y básicamente, os lo voy a narrar porque este no es. En mis comentarios he puesto... Zatu tiene que morir de una. Falta un poco. Y luego he puesto yo para que os leiera a vosotros. ¿Creéis que no va a hacer falta entrenar para la Liga? XD. Lo que me refiero con esto es... ¿Qué más da si voy sobreleveado ahora? Si voy a tener que sobrelevear a muerte para la Liga. Porque... Bueno, no es que no quiero espelearlo. Ya lo vais a ver. En fin. Madre mía. Vale, esto es al 73. Dije, venga, va. A ver si avalancha ahora derrota de una al Zatu. Y si... Y si no... Y de verdad, lo volví a intentar otra vez. Y es más de lo mismo. No, sigue sin ser suficiente. A lo mejor con un rango alto. Pero ya estoy buscando el rango alto. ¿Sabes lo que te digo? Joder, es que voy hasta a bostezar ahora. Y no quiero bostezar porque todos vais a bostezar vosotros. ¿Ves? Eso creo que ha sido un rango alto. Entonces, es que... Qué frustración de pelea. Qué frustración de sentirme incapaz de avanzar contra... Porque es que si fuera uno a uno... Piensa en lo fácil que sería esto. Es que... Es que otro gallo cantaría. Pero claro. Hemos metido los combates dobles en esta generación. Y hay que tener un líder que... Ja, ja, ja. Y que es de... Si no, mal agarrado. En fin. Creo que volví a subir más niveles. Y me están dando flashbacks de tener que ir a entrenar. Evidentemente, para este momento... He terminado de... Ya no quedan entrenadores. Y lo que hago para entrenar aquí es... Básicamente me voy a la ruta 123. Creo que es la ruta de abajo del todo. Donde pueden aparecer Boylord. También te salen tentacruels. Con mucha frecuencia. Con mucho nivel. Que dan como 1300 o 1200 de experiencia cada uno. Y es un buen sitio para farmear. Es un rollo. Es un rollo patatero. Pero... Me pongo el juego por tres o por cuatro. Y giro a derecha. Y giro a derecha. Y giro a derecha. Y giro a derecha. Mientras que estoy viendo algo. Hay un punto que tengo clave. En la que... Si voy de izquierda a derecha. Me choco contra dos paredes. Y así estoy pillado. Y nada. A seguir intentando. Este es... No soy ni atento ya, tío. El segundo intento. Tengo apuntado aquí. Que este fue el intento en el que más cerca llegué. Así que vamos a ver. Terremoto. Poder oculto. Contra el Claydol. Le estamos quitando ya bastante más de la mitad de la vida. A pesar de estar casi al doble de sus niveles. Oh. De verdad. Estas cosas me sacan de quicio. ¿Cuánto llevamos con Bitileti? 10 minutos, 20 minutos, 15. 7 horas. Toda mi vida llevo con Bitileti. Porque eso parece. Y nada. Más de Terremoto. Porque es muy divertido. Voy a bajar la anotación un pelín durante estas peleas. Porque es que si no, no voy a tener energía para las demás peleas más adelante. Y total. Yo sé que la gran mayoría no estáis viendo esto. Estáis escuchándome de fondo. Lo digo como si fuera una crítica. Pero no lo es para nada. Es que me gusta mucho meternos con vosotros. Siempre, 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 siempre. Desde el buen rollismo, ¿eh? Desde felicidad y tal. Ahí está el rayo solar. Es quitándome sorprendentemente poco ahora, ¿eh? Y, bueno, ya estáis viendo que, mira, el poder oculto reventando de una a Solrock. Creo que el Solrock que le he reventado. Creo que Solrock tiene menos defensa especial y más defensa física. Y es Lunatrone que tiene más defensa especial que defensa física. Porque, claro, yo pensé, ah, bueno. Si ha caído el Solrock, lo más seguro es que el Lunatrone también caerá. Y aquí estáis viendo que el poder oculto contra el Lunatrone... ¡Eh! Justo que... Puede ser que sea un rango. Puede haber sido perfectamente un rango. Ah, bueno, se va a curar. Pero no creo que los... Ah, bueno, puede haberlo sacado, ¿eh? Sí, la ha sacado del rango de curación. Grandísima la vaya a Cidra ayudándome. Increíble. Qué guapo cuando el objeto del rival, que se supone que le tiene que ayudarte, ayuda a ti, en verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. Y nada, y aquí, ve... No, 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 no le he ni fijado al Lunatrone con el... Con poder oculto porque es que me había dado por vencido. Fui a entrenar. Porque no me he quedado otra. Y volví al 80. Empecé estos combates al 47. Me he tenido que doblar prácticamente los niveles para estar cerca de derrotarlos. Cerca. ¿Vale? Y nada. Aquí estáis viendo cómo va el combate. Otra avalancha. Creo que era otra primera. No sé qué ha pasado. No estaba atento. La mitad de la vida el Claydol. Me curo un poquito. Y Zato... Ah, es verdad que evitó. Bueno, por lo menos retrocedido. Venga, es un turno, entre muchísimas comillas, gratuito. Otra avalancha contra el Claydol. No sé si eso va a ser rango de curación. Espero que no. Me curo un poquito. Esta vez sí le ha dado Zatu. Zatu cae tumbado. Dando volteretas. Ha fallecido en el acto. Y nos curamos un poquito más. Sale Solrock. ¿Se va a curar el Claydol? Claro, esa es la pregunta. ¿Otra vez retrocedido? Grandísimo retroceder. Pero es que estamos tirando suerte, ¿eh? Mira, fíjate que ya le he ganado hasta en velocidad, loco. El no sepa esto rápido pegando botes. Si me viera ahora mismo. Estoy tumbado en mi ciego los pies en los altos de la mesa. Mientras que narro, ¿vale? Estoy tumbado con el micrófono aquí cogido. Porque es que es asqueroso esto. Y me hacen un crítico. Y digo, ¿en serio? O sea, tengo dos retrocedidos y un crítico. Bueno, venga, va. Me están devolviendo la suerte que yo he tenido. Venga, te lo compro. Poder oculto dentro de los tonos. Y Luna, co... Me hace un terremoto. Debe aguantarlo, por favor. No me hagas crítico, no me hagas crítico, no me hagas crítico, no me hagas crítico. Bien, no falles. No puede fallar, pero no falles, por favor, que te voy a venir. Y poder oculto. Y cae el cladero. Y cae el cladero. Y estamos a mi neti en la hora 7.25. Que, sinceramente, me parece hasta poco para todo lo que hemos tenido que hacer. Y voy a estornudar dentro de un momento. Así que un momento. Estaba tan ilusionado. Por haber derrotado a Viti Leti. Que mi cuerpo ha tenido que estornudar para sacar todo el mal rollo que tenía en el cuerpo. Y bueno, contra la pelea de... Esta pelea me ha hecho mucha gracia. La pelea de Magno número 3. Tengo puesto en mis apuntes. Me hace mucha gracia ir matando al equipo de Máximo. Maldito amigo, está ahí en plan, pantalla luz, venga amigo, podemos sobrevivir, podemos hacerlo mejor. Y yo en plan, terremoto. Y le reviento la boca al metan. Me hace mucha, mucha, mucha gracia esto. Mi nariz ha decidido que es hora de estar totalmente bloqueado. Porque, como siempre, ya sabéis que mi nariz es el ser humano más divertido. El ser humano, eh. Mi nariz es una entidad humana propia. Ha decidido que es el momento adecuado para estar bloqueadísimo. Como tiene que ser. Como Dios manda, ¿no? Como dicen. Y nada, no tengo mucho comentado durante esta pelea. La verdad es... No, nunca tendremos... Nunca tendremos un Magno 3 como aquella pelea de Shedinja. Sé que siempre digo lo mismo. Lo siento por ser repetido. Pero es que la pelea aquella fue... ¡Hombre! Un agro. Debilidad por 4 a terremoto. ¿Qué vamos a hacer? ¡Terremoto! El Magno tiene que estar de mí. El Magno, el máximo tiene que estar de mí. Ahora mismo, en plan... Hermano, los dos estaban a un toque. Podrías haber hecho avalancha para haberlos derrotado. ¡Terremoto! La clase, amigo. La clase héroe. ¡Ay! ¡Ay! No lo pensé hasta ahora. Le tendría que haber hecho avalancha. Ah, no, porque autoapunta a los enemigos. Me hubiera encantado hacer la avalancha. Ah, bueno, no, porque me pegaría a mí también. Saco mi avalancha, tampoco saco. Y lo divertido que hubiera sido hacerle un rayo o algo al Skarmory para eliminarlo también. Y que... Termino el combate en plan... Sí, ha salvado el central de estos espaciales. Y el máximo con las manos en las caderas mirándote en plan... ¿Qué haces? ¿Es necesario meterle el rayo al Skarmory al final? No sé por qué me hace tanta gracia. Es una tontería. Aquiles, de nuevo, debajo del mar, debajo del océano, debajo de la estratosfera. Ahí está con su equipo de... Soy magno, pero no soy magno porque tengo un tiburón en vez de una montaña de fuego. Nada especial que comentar. Como siempre, este hombre la verdad es que no suele ser reto. Ya sabéis que después de todo lo que hay que entrenar normalmente para Vito y Letty, el juego se trivializa un tanto hasta que llegas a la liga. En la que la liga, obviamente, te pone las pilas de nuevo. Sí, es verdad que los dos juegos, me estaba dando cuenta yo, el juego te obliga a entrenar bastante. Pero siento que en jóvenes es un poco más dividido. Porque Norman puede ser una muralla, Vito y Letty puede ser una muralla y luego la liga. Entonces hay como tres mini murallas. Entonces es una dificultad que se va incrementando. Pero encanto es que es en plan... Viene Brocky con un Onix y luego viene Misty y tiene un Stardew. O Manny. Luego viene el Surge y le da un ataque de corazón no hablándote porque es malísimo. Y luego viene Erika que es un poco más en plan... Bien, es mi primer combate difícil. Y luego sale el cárster ese de la Sylph y dice... ¿Qué pasa, loco? Tengo una Kazam y un Blastoise y un Pidgeot y un equipo totalmente competente. Y coherente. Y te hace placa en la boca. Y dices... Derrota a ese. Y es un mini respiro de... Bueno, por lo menos Blaine y Giovanni no son tan difíciles. Y Koga depende del momento. Y luego llega él antes de la liga. Te vuelve a vacilar. Y luego llega Loreley. Loreley se podía tomar por saco. A mí antes me gustaba Loreley. El anime de Loreley. Pero antes me gustaba. Pero ahora se puede quedar en su casa. Como estos dos. Toca Galano. El hombre que te pega un guantazo con toda la mano. Y te deja plano. Está aplastado. Está aplastado. En fin. Este es el primer intento con la campana con Charibel. El 81. Prácticamente al doble que el Ludwitz. Por lo que... Bueno, bueno. Me callo. Me callo porque... Doble equipo. Doble equipo. Jojo. Qué buen entrenador soy. Doble equipo. Qué asco le tengo a doble equipo. Lo estoy hablando con Kárster ayer. Y voy a comentar. Porque él me está diciendo. Es que no entiendo por qué le tienes tanto asco a doble equipo. Y digo. Yo es que no le tengo asco a doble equipo. Lo que pasa es que doble equipo. Porque él me... Perdona. Voy a enfatizar. Me dijo. Es como cuando tú utilizas paz mental. Seis veces para poder derrotar de una. Es lo mismo. Doble equipo. Al revés. Incluso te pueden seguir dando con... Con doble equipo después de usarlo seis veces. Sí. No te digo que no. ¿Cuál es la diferencia? Paz mental lo aprenden cinco Pokémon. Estoy exagerando. O sea. Sé que son probablemente más. ¿Cuántos Pokémon aprenden doble equipo? Lo aprenden todos menos los cuatro paquetillos de siempre. Mi Ditto no aprende doble equipo. Mi... Yo qué sé. El Veldum no aprende doble equipo. Tú me entiendes. Todos los Pokémon aprenden doble equipo. Y ahora yo. La pregunta es. ¿De verdad queréis que en todos los vídeos use doble equipo? O sea. ¿A vosotros os resultaría eso interesante? Porque a mí no me resultaría interesante para nada. Porque todo el vídeo entero sería. Empecé el combate. Pude aguantar los primeros seis golpes. Utilicé doble equipo. Y básicamente barré al resto del juego sin que me... O sea. El resto del juego no. Barré al resto del equipo del rival. Porque no me podía acertar ni una vez. Como el pesado del Kingdra. Que lo ha politizado el equipo. Que lo estáis viendo de fondo. Y nada. Se ha despertado. Avalancha. Estoy teniendo la mayor suerte que he tenido en mi vida. Durante esta pelea. ¿Vale? Porque creo que se ha echado como dos o tres. Doble equipo puede ser perfectamente. Le ha acertado todos los ataques por ahora. El primer fallo ahí. Sigue dormido. Y este sí le da. Escúchame. Ahí exhausté toda mi suerte. Toda mi suerte. Hasta mucho más adelante. Y el Wish Cash. No me preocupa demasiado. Si es verdad que no tengo nada que sea especialmente fuerte. El City en Hidropulso. Puede confundir. Puede tocar las narices. No es lo suyo. Y apenas le hago terremoto. Consigo derrotarlo. Y aseguramos finalmente todas las medallas de Joen. El ahora 8 y 38. Significando que tenemos por delante un retito más. Blasco número 2 al nivel 81. Primer intento con la campana. Concha. ¿Cuántas veces voy a decir eso en mi vida? Si lo piensas. ¿Cuántas veces voy a decir? Por cierto. Alguien me calculó que hizo. Que dijo que debería en 3 años más o menos acabar todos los Pokémon de Joen. Se me hace muy raro pensar de que probablemente voy a ser la única persona. O la primera persona al menos en pasarse Joen o el Pokémon de Emeralda utilizando a todos los Pokémon nativos de Joen. Y me resulta muy... No sé cómo explicarlo. Poder decir que eres el primer ser humano en hacer algo en la historia de la humanidad, por muy trivial que sea, es un orgullo... Muy... No, no sé. Y mira que está hablando de Pokémon. Sé que no es para tanto. Creo que me llena de algo como... Ilusión. Hace mucho tiempo que me siento ilusión. No, me ques profundo se ha hecho esto de pronto, tú. No, estoy de broma. No, me hace muchísimo ilusión. Estoy muy contento. El canal va de cine. O sea, yo... Como he dicho antes, he almorzado con mi madre. Y le estaba diciendo que desde que terminé la universidad hace unos años, desde que empecé YouTube, es la primera vez que me he sentido feliz y vivo en años. De verdad, de verdad. Muchas gracias. Un abrazo, amigo. Toca la liga de Joven. Nivel 82. Llegamos aquí. Ahí me veis llegando. Siendo Corsola. Creo que se llama esta isla. O Corsola, algo de eso. Caballero Sixto. Primer intento con la mano. Vamos a ver qué tal hacemos contra el equipo al que, de nuevo, casi le sacamos el doble de niveles. Ahí está. ¡Wario! Y le vamos a hacer una avalancha. Ataca arena e intimidación. Mi combo perfectamente adorable. Con un ataque y que ya de por sí tiene poca precisión. Perfecto. Tres fallos. Más ataque arena. Me encanta la arena. Es que no sé por qué imaginar. No sepas. Con las manos en los ojos. Para ya, por favor. Por favor. Y él me tiene echándole arena y arena. Por favor. Me ha agobiado yo solo de imaginármelo, ¿vale? Qué asco de combate, loco. Qué asco de combate. ¿Qué digo? Pues nada. Un crítico también. Me trae. Haberme bajado la defensa especial. Y también retroceder. Y haberme envenenado también de paso. ¿Por qué no? Triturar no puede envenenar. Ni puede hacer retras. Cáete. Fallamos. Más triturar. No pasa nada. Otro golpe crítico. Bajada de defensa especial. Guay. Titular que muerde con los dientes. Es especial. Eh, lo normal. Yo te pego un bocado en el brazo y te atraveso. Porque los dientes son fantasmales. Lo de toda la vida. Un cactun. Toma. Avalancha la boca. Ataca más fuerte que tengo. No lo derrota. Bueno, por lo menos le he acertado. No, me he curado un poco. ¿Cómo me hace? Brazo pincho. Ah, tomar viento. Segundo intento. Con la hierba blanca. Para que no me baje el ataque. Vamos a ver si esto hace que varíe un poquito. Pero me sigue pudiendo hacer... Ataca arena. Porque es muy gracioso. Y no hemos podido robarle la hierba blanca. Así que no lo podemos usar más adelante. Me baja la precisión. Avalancha la boca. El mitiena. No es suficiente para derrotarlo. Se va a curar. No pasa nada. Siempre y cuando no fallemos con la avalancha. No hemos fallado. Agraciadamente. Sea Arceus y... Y Rayquaza y Kyogre. Y Groudon también. Porque me cae bien. Por cierto, ¿sabéis que Groudon... Cuando hablas con Groudon durante la historia y se despierta y se va volando. Literalmente en el juego pone... Groudon salió volando. Salió... Groudon salió volando. Kyogre salió volando. Yo... Pero es que en inglés... O sea... Puedes decir... Es que a lo mejor está mal traducido. Es que en inglés también pone... Groudon flew away. Es en plan... ¿Volar? Groudon? Kyogre? ¡Woo! Cosas de Pokémon... Cosas de bombero jubilado, como he dicho antes. Es una expresión de verdad, ¿eh? Si no me conocéis, buscarlo. Existe esa expresión. Y... Pues no tengo mucho más que aumentar esta pelea. Es un asco pelea. Un asco de tío beber agua. ¡Aguita! Sixto no es difícil. ¿Sabes lo que es difícil? Aceptar que los ataques físicos sean tan malos en esta generación. Horribles. Horripilantes. Horripiflantes. Fatálicos. Fatalicios. Fatalis. ¡Oh! ¡Queroso! Increíble. Es realmente increíble que haya llegado hasta aquí y que siga vivo. Me hace avalancha a mil notas. Me hace retroceder. Me vuelve a hacer avalancha al notas. Se lo hago yo. Y lo derroto. Y digo, mira. No me lo merecía ni de coña. Pero he conseguido vencer a Sixto. Digo, venga. Vamos a ver qué tal va Fátima. Perfecto. Vamos a ver. Desenrollar. Por hacer algo. No hay problema. Está protegido. Avalancha. El ataque más fuerte que tengo ahora mismo. No es suficiente para derrotarlo. Y... 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 Para derrotarlo. O sea, a lo mejor hay que subir hasta al 100 para incluso derrotarlo de una avalancha. Se ha protegido. Sigue protegiéndose por una máquina. Estoy confuso. ¿Ya no estoy confuso? Vale, mira. Algo bueno sacamos de todo esto. Un rayo porque me he dado cuenta de que tiene presión. No tiene depresión. Tiene presión. También puede tener depresión. No lo sé. No me lo ha dicho. Tiene presión. Y... 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 Aquí no vamos a tener ese... Aquí no vamos a tener el problema que tuvimos con Torqual. Menos mal. De... De este manete utilizando... Rabia porque tenemos bastante más ataques. Me dio por utilizar avalancha ahí porque digo, mira. Uno de dos. O lo voy a derrotar a la primera. Que no lo he derrotado a la primera. O me hace Rabia. Y por lo menos me ahorro... Ese ataque que me va a hacer. Y aquí digo, bueno. Pues voy a utilizar Rayo. Me imagino que si soy listo ahora utilizaré avalancha que me queda un PP. Y si me hace... No. Soy tonto. Efectivamente. No tengo cerebro. Debería haber utilizado avalancha. Que si hubiera gastado el PP. Rabia no me hubiera hecho nada. Pero soy tonto. Utilice el Rayo. Por lo que... Ah... Se lo voy a utilizar... Creo que Terremoto contra el resto del equipo. Ah, bueno, no. A lo mejor estaba guardando... Avalanche para utilizar contra el otro manete. Es muy posible. Que será mi idea. Pero bueno. Ah, otro con doble equipo. ¡Qué asco de gente! Bueno, por lo menos lo he acertado y ha caído. Que es lo más importante. Y el nivel 3 se lo va a comer otro manete, me imagino. Ahí está el otro manete. Bola sombra. Me da totalmente igual. Bueno, oye. Regalao. Regalao. De nuevo. Este combate no me merecía ganarlo. No me merecía ganar este combate. Pero bueno. Vamos a ver qué tal contra Nivea. Que tiene un montón de ataques que me hacen pupita. Vamos a ver. Avalanche. Primer turno contra Seoleo. Hielo Roca. Es súper eficaz. A tomar por saco. Vale. Walrein. Walrein no va a caer de una avalancha. Sí. Un rayo para bajarle un poco la vida primero. Pero uff. Vale. Y paralizado. Me voy a curar. Y él se va a curar. Él me da igual que se cure. Porque yo ahora le hago un rayo. Y sí que lo derroto. Vale. Genial. Perfecto. Y contra el resto del equipo. Me imagino que avalancha será suficiente. ¿No? Pero es que claro. Me van a ganar en velocidad. Vale. Panta de luz me da igual. Porque ya no voy a usar más rayo. Eh. Vale. Este Clary cae. Este no sé si es el que tiene explosiones. Si no es el que tiene explosión. No lo sé. Eh. Vale. Sealeo. Otra avalancha y fallo. Vale. Granizo no es el fin del mundo. Se puede trabajar con el granizo. Porque. Quita poco. No tiene stab. El granizo no puede tener stab. Y avalancha lo derrota. Vale. Solo queda un Glale. Eh. Me imagino. Esos no tendrán surf. Si es de explosión usará explosión. No tampoco. Rayo hielo probablemente. El único que veo teniendo sentido que utilizar. Efectivamente. Rayo hielo. Eh. Lo tanqueamos. Sin problema. Y avalancha. Derrotado. Yo. A mí no me termina de quedar del todo claro. Cómo estoy llegando. Cómo. Cómo. Cómo está haciendo tan bien. Él no se pasa. Porque no se merece. También. Vamos a ver. Contra Dracón. A ver. Lo bueno de Dracón es que tiene tres Pokémon voladores. Así que desenrollar aquí. Aquí. Vale. Avalancha. ¿Por qué avalancha? ¿Por qué no estoy montando desenrollar? Ah. Vale. Querría bajarle un poco la vida. Sí. Sí. Ya lo entiendo. Sí. Porque sé que el primero no lo va a derrotar. El segundo. Lo más seguro es que lo va a derrotar. Y claro. Mi idea era que el tercero. Y el cuarto. Y el quinto. Pegaran contra los Pokémon. Que eso lo merecen más. Pero le ha quitado un pelín demasiado. Y ha activado la curación. Bueno. Venga. No es el final del mundo. Eso. La mitad. Y encima me estoy curando un poco. Bien. Garra Dragón. Especial. Vale. Este es el nivel tres. Ese sí lo debería derrotar. Perfecto. No. Ese es el cuatro. ¿No? No. Ese es el tres. Creo. Uno. Dos. Tres. Ese era el cuatro. Creo. Vale. King Dra... Buah. Me interesa quitarlo de encima rápidamente. Porque tiene pantalla humo. Si no me equivoco. Perfecto. Ese debería eliminarlo. Genial. El problema está... En montar de nuevo. Ah, no. Ese era el cuarto. Vale. Sí. Sí. Pero... A ver. A ver. A ver. Depende de cuánto nos curemos. Supongo que con avalancha lo mejor... No. Va a ser imposible. A ver. Altar de putiza danza a dragón. Draco aliento. Once y paralizado. Es que está ahí la cosa. A ver. A ver. A ver. A ver. Si aguantamos un ataque... Ay. Nos baja el ataque. No. No. Hace falta subir de nivel. Vale. Volví. A entrenar. Con no sepas. Y volví al nivel 90. Vais a ver todas las peleas de nuevo a por dos de velocidad simplemente para mostraros cómo con estos ocho niveles estos combates se vuelven bastante triviales, bastante sencillitos de quitar de medio. No lo suelo mostrar y no sé. Creo que le añado un poco más de realismo entre muchísimas comillas del juego mostrároslo. Le podría haber echado a avalancha y no se podría haber echado a avalancha. Da igual. Ha caído. Sexto. Facilísimo. La señorita Fátima. Aquí voy directamente. Le ha fallado, loco. Para que veáis, este es el peor de las circunstancias. Peor, peor. No he utilizado maldición, también hay que decirlo. Otra vez. Estoy teniendo mucha suerte de que no he estado dándole por usar maldición. Otra vez. A avalancha, no es suficiente. Campana concha, otra vez no la ha usado. Voy a aprovechar para meter rayo. Lo que tendré que haber hecho al principio. La verdad que no sé por qué no se lo ha hecho. Le ganan velocidad, no sé cómo. Da igual. Cae ese. Y los restos deberían caer de la misma manera, me imagino. Me hace terremoto. Crítico todo lo que tú quieras. Llega ya un momento en el que, a partir del 90, es que ya estás entrando en territorio fuerte, fuerte. Vale, me voy haciendo rabia. Me da igual porque rayo, no creo que lo derrote, efectivamente. Encima probablemente se va a curar. Me metí terremoto, porque digo, me da igual perder los PP de terremoto. Prefiero aprovechar avalancha que quita más. Efectivamente avalancha para save light, para que no utilice doble equipo. Aún así lo ha aguantado. Se va a curar el siguiente rayo. Decidí meterle rayo. A lo mejor debería haberle metido avalancha realmente. Podría haber sido perfectamente un rango, pero bueno, da igual. Lo importante es que acerté los dos. Efectivamente os puedo confirmar, por cierto, de que sí, era un rango. Era un rango, de hecho, me sale un rango bajo ahí. Casi siempre los vas a terminar derrotando. Era como un 80, 87. Me suena algo a ese por ciento de derrotarlo. Fátima, sencillita. Nivea, igual que antes. ¿Os acordáis cuando le llamaban Nivea? Como la salsa, la salsa, la salsa, como la crema esa rara de piel. Nivea, que viene, me imagino que de nieve, me imagino. Porque en inglés, ¿cómo se llama esta tía? Era... Ostras, no me acuerdo cómo se llama en inglés. Ni idea. Y en japonés ya ni te cuento. En fin, lo importante. Que no... No, no es difícil. Sí, sí, sí. ¿Sabes lo que te digo? No... No me está costando demasiado. Eh... Avalancha contra el Seole. Contra el Seole. Me estoy muriendo mientras que hablo, ¿vale? Eh... Y nada, más rabio de hielo. Recordar, por cierto, entre combate y combate tengo... Me compro cuatro restaura todos. Tengo éter, elixires que voy pidiendo de camino. Así que los voy usando para curarme entre combate y combate. Volvemos a estar contra Dracon. Ese sigue siendo el primer intento con... Eh... El nivel 90. Aquí tenemos la campana concha. Y aquí vuelvo mi estrategia original de desenrollar. Vale, se va a volver a proteger. No hay ningún problema. Casi que me conviene más. Si no lo utiliza en los siguientes turnos. Lo utiliza pero falla. Genial. Este no le va a dejar en la configuración. El siguiente debería de derrotarlo. Me curo un poquito. Protección y me echa los planes por suelo. Que... De nuevo. No es lo mejor. Vuelve a intentar protegerse. Fallo yo. Vuelvo a usarlo. Se protege. Parecemos dos tontos para adelante y para atrás, ¿vale? Pero esta vez sí es cierto. Ahí está el primero. Creo que se ya arrancó de curarse. Así que va a ser... Se va a comer el nivel 3. Va a ser igual que antes. A ver. Me baja la velocidad. Me da igual. Restara todo efectivamente. Vale. El nivel 2 se lo va a comer. Pero la pregunta es cuánto le va a quitar el nivel 2. Eh... La mitad. O sea... Vale, sin problema. Nivel 3 sí lo... Lo errad... Bruh... Ah, bueno, espérate. Si no utiliza otra... Uy, pues eso puede venir bien, ¿eh? Ahí va el primero. Si no se cura... Casi que me conviene este más. ¡Qué pesado! Vamos, no se ha curado. Uy, pues eso me puede convenir incluso más. Ah, no. Porque tiene verdad el Kingdra. ¡Ah! ¿Por qué no tiene que sacar el Kingdra? Porque no saca el Tarea ahora. Por favor, saca el Tarea. Pero además, por favor. No. Vale. Pantalla. ¡Oh! Es lo mejor que me ha hecho. Y encima no lo derrota. No me haga otra pantalla. Por favor, prema. Estoy 10 euros. ¡No! Ya me has quedado sin 10 euros, tonto. Encima te acierto en tu boca para reventarte, loco. Vale. Nivel 3. Contra. No, nivel 3 no. 1, 2, 3. Es el nivel 4. Bueno, sí. Aceptamos. Con dos bajadas de precisión. Aceptamos. Vale. No es muy eficaz. ¿Cómo que no es muy eficaz? ¿Ese era bicho tierra? Ah, claro, claro. Vale, vale, vale. Lanzadragón. Se va a comer en el nivel 5. Si lo aceptamos, si lo aceptamos hoy. Si lo aceptaría, vaya, ha cesado de existir inmediatamente. Ahora toca... Salamance. Salamance. O Selemancia o Salamanca, como quieras llamarlo. Yo lo llamo Salamance. Porque le pega más una R al final. No, es Salamance. Selemance. No, cállate. Es Salamance. Porque queda guay. Salamance. Parece un chorizo ese nombre. Chorizo de Salamance. Cállate. Es Salamance. Anden que no quedan más guapos Salamance. En fin. Eh... Garadragón. Lo aguantamos. Eh... Me he estado vacilando. Me va a quedar con uno de vida. Cuatro. Eso está demasiado cerca. Demasiado cerca. Pero... Hemos podido derrotarlo. Por lo que por fin podemos enfrentarnos... Contrapluvio. Y si crees que ha sido demasiado fácil hasta ahora... Eh... Primero, mírate a los ojos. Porque fácil no ha sido para absolutamente nada. Y segundo... Va a seguir sin serlo. Porque este hombre solo tiene Pokémon de agua. Vamos a ver cuál va a ser mi estrategia. Rayo con Danza Lluvia. No aumenta absolutamente nada. Rayo o lo mata o la deja con un toque por ahí. Me imagino. Lo mata un crítico. ¿Por qué hago tantos críticos en el primer turno siempre? Vale. Guiar a dos. Por cuatro la electricidad. Así que... Yo soy electricidad. Utiliza Danza Lluvia por favor. Sur. Complicado. Menos estoy escuchando la canción de la banda sonora del Fallout 4 de fondo. Y de fondo escuchándolo todo feliz. Vosotros tendréis música todo épica. Pero yo estoy todo tranquilo. Nada. No se puede. El resumen rápido es que no se puede. Así que... Volví... Aquí lo tenéis. Al... Ah, no, no. Volví a intentarlo. Ah, sí, sí. Perdona, perdona. Lo tengo aquí. Eh... A nivel... Ah, sí, sí. En el siguiente intento llegué de nuevo. A la primera. Me salió... El combate de Dracom me salió un poco mejor, pero por no ponerlo aquí otra vez, no lo... O sea, por no hacer el vídeo más largo. Es decir, incluirlo aquí y voy directamente con la estrategia de desenrollar para ver cómo iba a ir. Utiliza y restaura todo. Realmente me conviene. Me voy a curar más. Me da tiempo a bufear, desenrollar un poquito más. ¿Qué voy a hacer cuando se acabe de desenrollar? ¿Huh? No lo sé. Ya me lo plantearé cuando llegue. El siguiente en salir va a ser Gyarados. Eh... Débil por dos a... A roca. Por el lado de volador. Eh... Danza Dragón. Lo mejor que podría haber hecho porque suele ser el ataque físico. Vale, es verdad que tiene terremoto. No digo que no, pero... Ah, bueno. No hay Diarados. Ah, toma por saco. Y el que va a salir ahora es Tentacruel. Eh... Tenemos terremoto. Veneno. Debilidad. XD. Pero... Tentacruel tiene agua. Está lloviendo. Tenemos debilidad. Y más de tóxico. Porque es muy listo. Es muy listo. Gravemente envenenado. Eliminado de la existencia humana. ¿Cuál es el siguiente Pokémon que viene para tocarme las absolutas narices? ¡Ay! El Ludicolo. ¿Y qué es lo que le gusta hacer al Ludicolo? Exactamente. Más doble equipo. La estrategia... Del cobarde. Se llama esto. La estrategia del cobarde. Doble equipo y no me ves. Y te pego. ¡Ja, ja, ja! No tengo que deciros cómo va a terminar esto, ¿no? Porque creo que... Queda bastante claro. Me estoy poniendo hasta malo y todo. ¿Qué? ¿Cómo tanto me alegro haber terminado? Es otro de los Pokémon ultra difíciles que me quito de en medio. Me queda... Eh... Por quitar de medio a Numel. Y ya... Yo creo que me habré quitado todos los difíciles de encima. Porque sí, Slaking, todo lo que tú quieras. Por lo menos Slaking pega fuerte. Aquí sí vuelve al 100, macho. No, dije... ¿Sabes lo que te digo? No, dejadme de broma. Vuelvo al 100. Se tarda ya relativamente poco en farmear experiencia contra la Liga. Porque sin otra poción ni nada llegas bastante lejos. Eh... Creo que derrotaba hasta a Fátima. Incluso a Nivea. Si me salía bien la jugada. Así que... Ganaba bastante experiencia. Era muy poco rato para subir de... Todos los niveles que me hacía falta. Y es... Aún así, esto no es el primer intento. Este es el... Quinto intento contra la Liga. Nivel 100. Todos los demás combates son... Garantizados. Quitando excesiva mala suerte. Eh... Y no tuve ninguna vez. Así que... Todo guay. Eh... Sigo con desenrollar. Aquí lo estoy montando contra el Guillaume 2. Y... ¡Oh! Que me han quitado hasta la gana de la narra. Te lo juro. Te lo juro que asco de Pokémon. Daza Dragón. Se sube a... Desenrollar. Guiado. Perfecto. Ahí va a estar el nivel 2. El nivel 3. O el 4. O el 10. No me acuerdo cuál es ya este desenrollar. Debería... Ah, no. He sacado al Waillord otra vez. Es verdad. Es verdad. Que le dio por hacer este intercambio raro. Es la primera vez que le voy a intercambiar al Waillord. No sé por qué lo hizo. Ese es el nivel 3, creo. Uy... Bueno, me voy a cubrir una pizcaca. Y encima me voy a quitar nada. Siete. Otro desenrollar. Qué pena que me has curado. Me hubiera venido muy bien curarme la vida. ¿Y qué me voy a curar? ¿Uno de vida? ¿Dos? Uno. Vale. Tenta cruel. Se va a comer el nivel 5. ¡Ah! Paquete. ¡Ah! Brr, 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 brr. Pero claro. ¿Para qué me río? Si va a sacar a Ludicolo. Doble equipo. ¡Oh, oh, 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 oh! Soy mejor que tú. Vale. ¡Drenadoras! Es que es para vacilar. Es que no es para otra cosa. ¡Oh! Sí que sí es suficiente para derrotar. El doble equipo. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! Le hemos acertado. Toma por Saku tu doble equipo. Notas. Mira que me encanta Ludicolo. Notas. Me caen mal. Mira, te quedan dos Pokémon. Por favor, hazle desenrollar y elimínalo ya. Por favor, mi amo. ¡No! Rayo, no. ¡Oh! Vale, no. Rayo, sí. Porque le va a quitar bastante. Y bueno, y derrotarlo también. ¡Oh! Pero cuál es el... ¡Oh! El Wishcast en el terremoto. No tengo nada que le hace contra. Tengo que hacerle desenrollar. Claro, estoy buscando el retroceso. Bueno, no. Porque él ataca primero, ¿no? Ah, no, ataca segundo. Sí, estaba buscando retroceso. Y aún así la dronada me había eliminado. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Seguí intentando. Porque hay que seguir intentando. Y estaba reventado. Estaba quedadísimo. Este es el noveno intento. Y aquí bebéis con otra estrategia. Voy a poseta, lo siento. Atracción. ¿Para qué? Para intentar chisear el juego. Porque ya no estamos en máximo nivel. ¿Qué podemos hacer? Ya no podemos hacer más. No podemos hacer más. Así que... Ventisca. Me ha quitado nada. Porque es que estamos al doble nivel suyo prácticamente. Me curó un poquito. Yo quería intentar... O sea, recordar... Espérate. Vamos a ver. Recordar que no me he tocado ni los eves ni los eves. Ahora mismo tiene 15 de eves en todo. Y los eves asignados de manera random natural. Lo que el juego de manera natural te va dando. Que sorprendentemente cuando haces los combates obligatorios solamente. Suelo terminar con bastante ataque y ataque especial. Más que los demás. Por media, por regla general, lo que está habiendo. Así que guay. Pero sigue... O sea, no... No es... Creo que termina con 120 de cada uno o algo así. Y luego los demás todos repartidos. Aquí... A ver. Un vuelo la ha caído sin hacerme demasiado daño. Cae el... Y ahora dos. Va a salir tentacul. Tentac cruel, perdón. Y me... 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 Sí, se va a comer el nivel 5. Pero es que estamos a la misma de antes. Es que... Está tan... Tan cerca. Tan cerca de ser... Realizable. Y quiero quitarme una cosa de en medio ya. No me cabe... Ninguna duda... De que probablemente... Hay otra estrategia que hubiera hecho este combate más fácil. No me cabe... Ninguna duda de que alguien va a salir de los comentarios y me va a decir... Mira... Hace... Al nivel 90 o 80 le podrías haber puesto tal... Y con esto a lo mejor hubieras avanzado mejor. No me cabe ninguna duda. Yo... Yo cuando hago estos vídeos actúo siempre desde lo que yo creo en base a lo que estoy jugando que puede servir. Por ejemplo... Un ejemplo muy famoso fue cuando lo de Meditite... Cuando hice lo de Meditite. Que no utilicé Psíquico contra el... Contra el... El tentacruel. Y tuve que inflarme a contestar a la gente diciendo... No tenía los EVs entrenados de ataque especial. Porque estaba centrándome en meterle los Pokémon de ataque. Entonces... Psíquico no era suficiente por mucho que fuera por dos. Y lo intenté... Pero luego no lo mostré... Bueno... Etcétera, etcétera. Dentro de lo que cabe yo creo que hago... Normalmente lo mejor. Puedo equivocarme... Pero intento siempre tirar por estrategias que más o menos funcionan. Onceavo intento. Atracción. Desenrollar. Fíjate que no estoy andando ni casi en los botonillados de lo reventado que estaba. Mentisca. Me acierta. No es problema. Quita muy poco. Fallo. Genial. Sigue lloviendo. Venga, va. ¿Está enamorado? No se pega. Regalo a Darceus. Primer golpe de desenrollar. Perfecto. El segundo debería derrotarlo. Enosculamos bastante. Sigue lloviendo. Retira a Wailor y saca a Wishcash. ¿Perdona? O sea... Es que Wishcash es el Pokémon de todo este tipo que más me está preocupando. Se va a curar, pero yo creo que el 4 lo derrota. Surf. Y no me ha de terremoto. Bueno, claro. No tiene sentido hacerme surf. Baja de defensa especial y por la lluvia. No, no. Sí, sí. Sin lugar a dudas. La he pensado bien. La he pensado bien. Nivel 4. Y lo derroto. Vale. Oye. No me acordaba de esto, ¿eh? Pero qué bien. O sea... Pero es la primera vez que veo que cambia a Wishcash tan temprano. Bueno, la primera vez que veo que cambia a Wishcash sin que sea el último Pokémon. Y ahora dos. Danza a dragón. Lo mejor que por haber hecho. Y desenrollar de nuevo. O sea, ahora va a sacar a Wailor otra vez. Vale. La estrategia va a ser montar desenrollar contra el Wailor. Entonces. Por la poca vida es el 2, 3 y 4 y 5. Ostras, que puede eliminar al equipo. Y vuelve a tirar por otra acción. Y yo ya estoy loco. Se ha enamorado. A ver. Impide que ataque. Vale. Desenrollar nivel 1. No lo va a derrotar. El nivel 2. Creo que sí lo va a derrotar. Está enamorado. Bueno, es que ya me da igual. Ventisca. Falla. Sin problema. Va a sacar a Tentacruel. No da igual. Incluso si no envenena. Es que. Mi hidrobomba. Es que no creo que ni que hidrobomba no hubiera derrotado. Me da igual. Me da igual. Porque claro. El nivel 3. El único que me voy a tocar la nariz es el Ludicolo. El único. Si utiliza doble equipo. Vale. Vamos a ver. Sale el Ludicolo. Y sigo sin ganar en velocidad. Ah, bueno. Está lloviendo. Tiene nado rápido. Vale. Comprensible. Comprensible. Toma notas. En toda la boca. El nivel 4 se la ha comido. Y el nivel 5 para el Ludic. Si no fallamos. El nivel 5. Y aún así con toda la vida. Pinta muy bien. Bueno, no. Me ha quitado la mitad de la vida con. Con surf. Y sin la lluvia. Sigue siendo la mitad. Puff. Si no hubiera acertado ese 5%. Habríamos perdido. Oh. Lo que fue esto. Wow. Wow. Lo que fue esto. No sé. No me acuerdo con qué Pokémon fue. Que lo dije hace poco. Que no me había costado tanto un Pokémon desde... Desde Slakoth lo retiro. No se pasa hasta a nivel de Slakoth. Sin lugar a dudas. Qué Pokémon más malo. Qué Pokémon más doloroso. De verdad. Qué Pokémon más mal. No creo pensarlo. No creo pensarlo. Vamos a verlo en pantalla. Ahí tenéis a Warnio. A nivel 100. Y se ha pasado a la región de Hoenn. En... Vamos a ver ahora. 10 horas y 52 minutos. Tenéis sus stats en pantalla. Y paso con mis pensamientos finales. No sepas ha sido horrible. Fácilmente de los Pokémon más frustrantes que he usado porque no tiene nada a su favor. Torcoal destacó por tener maldición. Altaria tenía más variedad de movimientos. Hasta el maldito trauma con patas de Marshtomp lo hizo relativamente mejor. No hace pase. En cambio ha sido... Desastroso. Vamos a ver. Problema principal. Los atacantes físicos en esta generación están negadísimos. Hay un solo ataque de roca que merece la pena y encima puede fallar. Siendo avalancha. Terremoto. Yo no sé qué pasa pero es que no le veo utilidad en Hoenn. Ha sido circunstancial en el mejor de los casos. De hecho, solo hemos tenido rayo al final del juego. Y ha sido mucho más vital e importante que Terremoto. Lo voy a decir. Terremoto. Sobrevalorado. Ala. Ya lo he dicho. ¿Sabéis lo que no está sobrevalorado? Desenrollar. Madre de mi vida que pedazo de ataque que es ser diosal. Este no ha sido el reto de no sepas. Ha sido el reto de desenrollar en un Pokémon malo. En fin. ¿Cómo lo mejoraría? No usándolo directamente. Pero más en serio. Dándole maldición. Dándole defensa férrea. O amnesia. Dándole corpulencia. Dale demolición. Dale bola sombra. Por Dios. Dale algo. No quiero darle más vueltas a esta porquería de Pokémon porque... Ahora narrando, no sé cómo estaré de ánimos. Mal. Pero el Ragmon del pasado está escribiendo esto cabreado. Frustrado y asqueado. Más que casi cualquier otro Pokémon que haya usado por ahora. Terminando en 10 horas 52 minutos al nivel 100 va a ir por debajo de Spinda y por debajo de Shedinja porque ha sido horrible. Y va a ir en su propia categoría de asco porque no tiene comparación. Shedinja era mejor que no sepas. Un Pokémon que requiere que te pases la región con no hit con uno de vida. En fin. Mi tortura no ha terminado porque queda un rival más. Máximo Dolores Peñas. Me río porque le he puesto otro nombre muy distinto a mis apuntes. Primer intento al nivel 100 con la campana. Concha equipada. Le he puesto los ataques que yo creía que le iban a hacer ser más eficaces pero... No, creo que todavía no. Creo que voy con los mismos ataques de la liga. Rayo. Lo que tengo en otras caras, Morín. Menos mal que tenemos algo que puede hacer algo. Menos mal. Porque es que si no, es que ya era... No quiero darle vuelta. Armaldo. No tengo nada. Armaldo es débil. Acero, agua y roca. Vale, o sea, le podría haber echado a lancha pero me lo he quitado. Y terremoto lo llevo para el tema de Metagross. Lo llevo. Claro, enamorarlo. Es lo único que podría hacer y tirar, me imagino, de terremoto. A ver qué le voy a hacer con terremoto. Porque lo veo complicado. Lo veo muy complicado. Lo veo muy, muy complicado. Al nivel 100. Perdona que no tenga más que comentar, pero es que estoy... De verdad estoy quemadísimo de este video ya, de este Pokémon en general, ha sido horrible. Sí, la terremoto la ha derrotado, pero con 32 de vida, bueno no, con 41 de vida vas a hacer poco contra 4 Pokémon de máximo. Cradley, débil, acero, bicho, hielo y lucha, de nuevo... ¿Qué le hago? Enamorarlo. ¿Qué le hago a otra? Y meterle terremoto, igual que el Armaldo. Igual. Ah, bueno, vale, era crítico. Yo ya estaba pensando... Mira, no ha sido tan malo el... No, ha sido malo. Ha sido malo. Por cierto, si estás viendo esto, ahora al final, te va a salir al final del video, el video de Carster usando a Provo Pass. También le ha costado la vida, eh. También ha sido horripilante. Así que si te interesa ver más sufrimiento, ir a su video. Cambié los eeves. Le puse 31 de eeves, 255 eeves, 130 ataque... No, 255 ataque, 130 ataque especial y 125 velocidad. Ahí está en pantalla cómo quedan sus estadísticas, por si os interesa. Ese es el segundo intento, pero ahora con las estadísticas, entre muchísimas comillas, lo que yo he considerado perfecto para este combate. Un poquito de velocidad, porque el nivel 100 ya puede ganarle un poquito a los demás. Ataque especial para intentar quitar a Skarmory de medio un poquito antes y el máximo de ataque. En retrospectiva, a lo mejor le tendría que haber puesto un poquito más. O sea, quitarle 50 ataques y dárselo al especial para derrotar a Skarmory de una. Pero estaba tan reventado que dije, mira, paso. Paso, 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 paso. No tengo ganas, no tengo ganas de comerme la cabeza. La pelea de... Yo ya me he pasado el juego, yo ya he cumplido con el título del video. Lo de máximo es un añadido para que os lo paséis bien, para que os divertéis con el video. Yo solo veo el video para ver la pelea de máximo, te odio. Pero por lo demás... Es un añadido, es un pequeño bonus que a mí me gusta poner por aquí. De hecho, me lo tomo un pelín menos en serio a veces, solo para tocarle las narices a los que vienen solo para ver la pelea de máximo. Porque luego me vienen y me dicen... ¿Y por qué no usaste esto? Y digo, ¿tú has visto lo de esto del video? No, es que a mí me gusta máximo. Ah, amigo, ahí tienes tu respuesta. Ve lo demás, que si me lo tomo más en serio. ¿Qué te digo, tío? ¿Qué te digo? Mira, os lo voy a decir. Este combate lo perdí, porque quiero ir preparando lo siguiente. Me puse... Ataques legales suyos. Puño fuego para Skarmory y Metagross. Puño hielo para Cradle y Claydol. Puño dinámico para Agron. Y ahí para Armaldo no tengo nada. ¿Para Armaldo no tengo nada? Ah, no, mentira. Tengo Avalancha. Creo que le puse Avalancha, que lo vais a ver ahora. Y así tengo por lo menos una contra para todos sus Pokémon. Estoy tirando de... Ah, y le subí, por cierto. Le cambié el ataque especial a 255 y el ataque físico a 130. ¿Qué es lo que vais a hacer? No lo he puesto en pantallas estadísticas porque no tenía ganas. Aquí tenéis el cuarto intento en el tercero Mizo Tóxico al principio. Y vamos a ver cómo va este combate. Púas en el primer turno. Lo mejor que nos podría hacer. Puño fuego, su debilidad, la mitad más o menos. No. Incluso cuando 155 de Eves con 31 de Eves en todo. Y el 100 no es capaz de derrotar a Skarmory mera. Pero se ha curado. Así que guay. Seguimos sin ganar la velocidad. Lo sube esperar. Ataques a cero. Fuera. No hay Skarmory. No existe en la vida. La Campana Concha por primera vez en mucho tiempo contra Máximo porque es que era vital para este combate. Cada vez me sigo dando más cuenta de que puedo tirar un poquito más de suerte para su combate para que no me haga tóxico. Menos si hay que montar muchas cosas al principio. Avalanche, así que es suficiente. De nuevo, en retrospectiva me podría haber cambiado. Yo qué sé, bajarle 20 de ataque especial de los Eves y dárselo a ataque para garantizar este ataque. Pero bueno. Que se puede perfeccionar. No te digo que no. Pero lo importante es cómo sale este combate. Sale Cratery. Puño hielo. Le va a quitar también la mitad. Más o menos efectivamente. Es que no es ni un monje. Es que es más malo defendiendo también. Es que este Pokémon no sirve de nada. Me voy a echar raíces. Otro puño hielo. Lo elimina. Lo ha eliminado de la... Me ha leído la obra, me imagino. Exactamente. Puño hielo. De nuevo, quitar la mitad. Reflejo. Me da igual. Mientras que sea. Si hubiera hecho pantalla de luz, creo que me hubiera echado a llorar. La mitad de nuevo. ¿Qué va a hacer ahora? Terremoto. Sí, me va a intentar quitar vida. Pero no es suficiente. Ni de lejos. Y Claydol explota. Quedan... Agron. Que tengo que acertarle con puño dinámico. 50% de darle. Y Metagross. Puño de fuego. Pero tiene puño meteoro. Que me puede reventar la vida. O sea, acierto con puño dinámico. Es crítico. Creo que no hubiera dado... Creo que no daba igual. El crítico creo que lo hubiera derrotado igual. Cae. Sale Metagross. Y estoy pensando. Y al final dije, le voy a hacer un puño... Me la juego puño dinámico. Falla y yo acierto. Se confunde. No me preguntes por qué lo hice. Tuve inspiración divina. Se pega a sí mismo. Puño fuego. Le deja la zona de curación. Me curo. Reflejos agotó. Me da igual. A lo mejor se ha importado el crítico de antes. Entonces. Se vuelve a pegar. Y... Puño fuego. Increíble. No lo voy a cuestionar. Derrote a Máximo. Que es lo que importa. Ya no tengo que volver a ver. No se pasa en mi vida. Ir a ver el video de Caster. Por favor. Oh. Qué dor. No lo voy a cuestionar. 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 Gracias por ver el video.